¡Prepárense! ¡Cuidado! 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 Primero, quiero que me pasen el video 1 Antes de saber quién es nuestro invitado Video 1 Rueda ¡Cuidado! Quizás un día, mi vieja querida, diríjame en pasos hacia tu recinto Con los brazos en alto y con algo rojo Coloque en tu tumba una gran corona de verdes laureles Sería mi victoria y sería tu victoria y la de tu pueblo y la de tu victoria Y entonces, en tu casa vieja, tus blancas palomas del vuelo alzará Y bajo el matapá no podrá guardián Y crecerá el almendro junto al maranjal Y cargará el mandarino junto al topochal Y cargará el piñal y los mandarinos junto a tu rosal Y crecerá la paja vieja bajo tu melizal Y entonces, por la madre vieja, volverán las aguas del río Bocono Como en otros tiempos tu campo regó Y por sus riberas se oirá el canto alegre de tu grito fue Y el suave trinal de tus azulejos Y la clara risa de tu loro viejo Y entonces, la sombrisa aleja de tu rostro ausente Llenará de luces de llano caliente Y un gran cabalgar saldrá de repente Y vendrán los federales con su amor al frente Y el cátire pares con sus mil valientes Y la guerrilla de la maizanta con toda su gente O quizás nunca, mi vieja Llegue tanta dicha por este lugar Y entonces, solamente entonces Al fin de mi vida Yo vendría a buscarte, mamá Rosa mía Llegaría a tu tumba y la regaría con sudor y sangre Buscaría con un suelo O al tiempo de infancia Abrirías tus brazos Me arrullarías con tu tierno canto Y me llevarías por otros lugares Arrubiarme en canto Se haría lanzar un grito de luna Y se apague Arrubiarme en canto Cuidado Cuidado Vamos a decirlo suavecito Nuestro invitado hoy Es el presidente Hugo Chávez Frías ¡Ah! 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 Qué gusto estar aquí Yo tengo Gracias por la invitación ¿Qué tal muchachos? ¡Bravo! 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 Y lo veo delgado! ¡Bravo! Y lo veo delgado Muy fuerte Mira aquí está Bueno muchas gracias por tu invitación Y me has dado un golpe Un golpe emocional Muy 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 profundo Y es un honor para los días Tenerlo aquí presente De verdad Gracias Gracias muchachos Gracias Y saludo al canal 8 pues ¡Bravo! 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 Y poeta presidente ¿Estamos viendo una poesía allí? Bueno ¿Tú sabes que ¿Qué te digo? Los llaneros somos Por 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 una ciencia Dicen Dicen por allá en el llano Poco poeta Se nos pega Se nos pega en la piel En el alma Y Y bueno A mí me han salido varias poesías Que son Son como decía Bolívar Mi alma pintada en el papel Cuando murió la abuela La Rosa Inés Eso a mí me impactó mucho Y entonces ya Era 1982 Y Y el movimiento revolucionario En el ejército Caminaba Mario Caminaba Recuerda Y recuerden todos Que fue Ese diciembre De ese año 82 Cuando fuimos al Samandegüere Raúl Baduel Felipe Acosta Carles Jesús Gordaneta Pero Pero veníamos ya Desde el año 77 76 Hace 30 años ya Yo andaba de subteniente Ya como engarrillado Por dentro Y hablando con algunos jóvenes Entonces ese año 82 Fue muy importante Porque Porque Llegamos a la concreción Del juramento Pero empezó muy mal Empezó con un golpe terrible La muerte de la abuela Que para mí era Bueno La mamá vieja ¿No? Ella me crió Adán y a mí nos crió la abuela Ella estaba muy mal Le dio una tuberculosis Y bueno Estaba joven Estamos hablando del año 82 82 No tenía ni 70 años Y se fue deteriorando La vimos como se deterioraba Y murió el 2 de enero De aquel año Yo por cierto El día que ella murió Estaba en casa De Ana Lombano En Villa de Cura Porque yo tuve guardia Me conocí Le hice una entrevista Me comentaste Sí señor Ana desde aquí Saludos vieja Andame la bendición Es la hija La hija de Maysanta Pedro Pérez Delgado Más de 90 años Tiene Ana Ana nuestra tía Entonces yo Yo tuve guardia En la academia militar El 31 de diciembre El 1 de enero Me fui a casa Del coronel Trejo Quien Dios tenga en la gloria Hugo Trejo Y recuerdo que ese día Hugo Trejo Me dijo Este año asciendes a capitán Yo ascendía a capitán En ese 82 Va a ser un año Muy importante Hugo Porque ya serás capitán Ya veníamos trabajando El proyecto Él me estaba como pasando La antorcha El testigo Mi coronel Yo soy hasta cierto punto Hijo Hijo Del coronel Trejo No tiene muchos padres Tú sabes Entonces comenzó Bueno Me fui a Villa de Cura Recuerdo que mi carro Botaba más aceite Que 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 no sé qué cosa Botaba el aceite Con la lata y todo Como el carro En el inicio Como el carro En el inicio Era un aspen viejo Botaba aceite Por todos lados Ya no llegaba No tenía fuerza Tuve que dejarlo En la guaira Porque no subía Entonces estaba ya En Villa de Cura Y me dan la noticia Bueno Recuerdo que me fui En un autobús Un 2 de enero Conseguí el autobús Un pasaje En el nuevo circo Pero conseguí Un puesto Un autobús Y a Patrojillo Entonces en Guanare Adán me esperó Mi hermano Me esperó allá Y fuimos al velorio La vieja Pero bueno La enterramos O la sembramos Como decía Lee Y esa misma noche Me salió ese poema ¿No? Era como el compromiso Era como el compromiso Es decir Patria o muerte Pues Sí señor Patria o muerte Es decir Algún día Mi vieja Llegaré a tu tumba Le pondré Una corona De laureles De victoria Entonces será Será el triunfo Del pueblo O llegaré Con sudor y sangre Una de dos Patria o muerte Patria o muerte Venzaremos Así es Una pregunta Comandante ¿Cómo compagina La poesía Con un revolucionario? Hablábamos Por ejemplo En este caso De un Ernesto Che Guevara Que también era Era cuasi poeta Porque Muchos de sus escritos Y lo tenemos por acá Muchos escritos Tenían poesía Más que ideología Yo creo Mario Que Primero yo no soy poeta Permíteme No no pero Esa pieza Esa pieza allí Estuvo muy bonita Colocarme Quizá en el Sí Momentos de inspiración Quizá Y entonces a uno Le sale como llaman La musa Y se vierte el alma En el papel Como ya te dije Citando a Bolívar Pero es que yo creo Que el revolucionario Auténtico Y yo Igual que tú Somos revolucionarios Auténticos Andamos llenos de amor Uno fue asumiendo La revolución Por amor Todo lo que uno Ha hecho Es por amor Y uno llega por amor Hasta bueno A dar la vida El amor supremo El amor supremo Como el Che Tú citas al Che Lo decía El revolucionario Se mueve por amor Es el sentimiento Supremo Eso es más o menos Cuando uno piensa Que tiene la verdad Aquí en la mano Sí La verdad Porque es la única forma De tener amor Cuando uno cree Que algo es verdad Sí Uno comenzó a amar Amar la tierra La patria A partir de A raíz de la infancia misma De la infancia pobre En una casa De palma Con piso de tierra Trabajando desde niño Pero aprendiendo A querer a los demás Como dice Alí Primera En aquella canción Madre Dice Tú me enseñaste A compartir mi pan A compartir mi amor No sé qué más Entonces uno fue creciendo Entre el amor Y entre el amor Viviremos toda la vida Una pregunta Estamos en tiempo De elecciones La oposición En su totalidad Y vamos a recordar Que la oposición No es solamente un candidato Porque tenemos como 24 Tenemos aquí una Una candidatera Una candidatera enorme Entonces La oposición Toda Se viene con el discurso De las misiones Y dice que las misiones No hay que No hay que eliminarlas ¿Quiere decir que las misiones Son un logro extraordinario De la revolución? No y algunos dicen Algo Algo Oye Que es un atentado A la verdad Y un atentado A la inteligencia Del pueblo venezolano ¿Cómo están ustedes? Yo sé que este programa Es el más visto De todo el país Compite con Algo Presidente Por ambos lados Sí Por todos lados Sí Los que no le gustan también Están chequeando Sí, sí No y hoy Hoy hay rating total Deben estar ahí Pendiente a ver Que vamos a decir Tú y yo aquí Que va a inventar Chávez con Mario ahí ¿No? Entonces fíjate Algo que es un atentado Contra la inteligencia Más elemental Andan diciendo No Las misiones Siempre Siempre las hubo Eso existió siempre aquí ¿Eh? Cuando las misiones Son en verdad Yo creo que Hoy en día Son La esencia De la revolución Y las misiones Surgieron Como parte De la contraofensiva En una ocasión Conversando con Fidel Abo yo Fidel Vamos a mandarle Un saludo a Fidel Que sigue recuperando Un aplauso así ¡Eh! 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 Mañana yo voy a Cuba Tú sabes que están Comenzando la cumbre Vamos a hablar un poquito De eso de la Sí De la cumbre allá en Cuba Ahora Fíjate Entonces Yo le comentaba a Fidel Esto que es Digamos que es una consigna elemental En la guerra Y en la política La mejor defensa Es el ataque Entonces Fidel me decía Para ti La mejor defensa Es el contraataque No es el ataque Y entonces Porque usted recibe Y recibe Claro Uno está como en defensa Y ellos vienen al ataque Y después venimos al contraataque Entonces el contraataque Del 2002 2003 Sobre todo 2003 Tuvo Tuvo distintas dimensiones En lo político En lo militar En lo popular Ahora En cuanto a gestión de gobierno El diseño de las misiones Y las misiones Bueno Han sido En verdad Unas más Unas menos Pero un éxito Extraordinario Hoy estábamos Por ejemplo Celebrando el aniversario Número 5 Del Banco de la Mujer No es exactamente El Banco La mejor una misión Pero el Banco de la Mujer Apoya como institución De la revolución A misiones Como Madres del Barrio Madres del Barrio Porque hay un conjunto De misiones Que ya tienen Tres años Desde el 2003 Porque nacieron en el 2003 Por ejemplo Y esto nos permite decir Y es bueno Yo a todos ustedes Queridos amigos Compatriotas Revolucionarios Los florentinos Los pelotones Los batallones Estamos en ofensiva Y los llamo A que no descansemos Un segundo Y como lo hemos dicho En estos últimos días El domingo Allá en Boconó Trujillo Y el sábado En la avenida Bolívar Juramentando a los batallones Que había poquita gente Comandante Había muy poquita gente Muy poquita gente El pueblo estaba desparramado Por todas partes Bueno Sobre el río Boconó Incluso Pero Entonces yo decía Y digo A todos ustedes Revolucionarios Bolivarianos A todo el pueblo A todo el pueblo A nuestros cuadros A nuestros militantes Vamos con el arma Del conocimiento A la batalla No se trata solo De ir a buscar votos No, no Vamos con la conciencia Y con la bandera De la ideología Y los logros Los logros De la revolución ¿Cuántas cosas Han cambiado en Venezuela En ocho años? Usted sabe lo que es Comparar Mercal Con Corpomercadeo Esa comparación La hizo El candidato De la oposición Uno de ellos Uno de ellos Uno de ellos Que todos son Todos son candidatos De la oligarquía Sí, sí Y yo he dicho Que si estoy siendo injusto Con alguno o alguna Que él o ella Lo demuestren Como sumándose A la candidatura Aquí hay dos candidaturas La mía La que yo encarno Que es la candidatura De la patria Y las candidaturas De la antipatria La candidatura Nacional Y la candidatura Antinacional La candidatura De la independencia Y la candidatura De la colonia La candidatura Del imperio Entonces Pero es importante Volviendo al tema Mario Que tú preguntas Por las misiones Por ejemplo La misión Barrio Adentro Uno Atiende Diariamente Y esto hay que Analizarlo Para precisarlo mejor Diariamente A 15 O sea Está disponible Para 15 millones De personas En todo el ámbito Nacional Tú sabes A cuánto Llegan ya Las consultas En los tres años De la misión Barrio Adentro Uno Vamos ya Llegando a casi 200 millones De consultas Y ojo Hay que decirle A los medios De comunicación Que son expertos En manipular La información Que son 200 millones De consultas No 200 millones De personas Claro Ellos dicen Si no no Hay que aclarárselo Presidente Porque después Perdón Hay que aclarárselo Porque yo Yo sé por donde Ellos van Siempre Le meten al bruto Si le meten al bruto Le meten al bruto Y quieren voltear Los números Pero no solo No solo la cantidad Sino la calidad Es decir Es consulta Con medicina incluida Totalmente gratis O con referencia Ahora Al Barrio Adentro Dos Si alguien requiere Un examen Más de diagnóstico Más específico Entonces va remitido Totalmente gratis A los centros Diagnósticos Integrales Que ya tenemos Que más de 200 Vamos para 300 Ya hay salas De rehabilitación Integral Y ya vamos Por 6 centros De altas tecnologías Con quirófano Es decir Totalmente gratis Y lo de Mercal Bueno ya 13 mil y tantas Mercalitos Más de 500 Mercales Mercalitos móviles Tenemos Más de 200 Mercales tipo 1 300 Mercales tipo 2 Y un sistema De distribución De alimentos Que atiende Bueno A casi la misma cifra De Barrio Adentro 1 Es decir Como 15 millones De personas Y además Con un ahorro En Mercal Por ejemplo No ha habido Incremento En ningún Artículo De primera necesidad Desde los últimos Dos años Inflación cero Ahí hay inflación cero Y además Hay un Mercal Protección Las familias Más pobres En los barrios Compran en Mercal Con 50% De descuento Y hay Mercal Máxima protección Que es el que le suministra Los alimentos Totalmente gratuitos A las familias Que todavía viven Lamentablemente Y será por un tiempo Porque esta batalla Es larga En pobreza En la pobreza Más dura Más extrema Es decir Eso jamás existió aquí Jamás existió Una misión De tal magnitud De forma tal Que Barrio Adentro Mercal Bueno Y las misiones educativas Las misiones educativas Por ejemplo La misión Perdón Antes de irse de Mercal Presidente Hasta hace un año Con Secomercio Sacaba las cuentas Sin meter las ventas De Mercal Y Mercal Están cubriendo Prácticamente La mitad Del mercado Del mercado Alimentos En el país Y déjame decirte Que va a seguir creciendo Porque ahora Estamos haciendo Todas las misiones Están ahora En un proceso Mario De expansión Y de profundización Digamos las misiones Viejas Vamos a llamarlas así Las misiones que tienen Ya tres años Porque Barrio Adentro Seguimos construyendo Los módulos tipo 1 Los tipo 2 Y ahora vamos a Barrio Adentro 3 Barrio Adentro 4 Cardiológico infantil Que ya se han operado Bueno 60 60 niños En apenas 20 días A raíz de 3 niños por día Pero por allí agarraron Y dijeron En una televisora Que han pasado 16 18 19 días Creo que Desde la inauguración Y ellos dicen Que ya no le están pagando A los médicos En 18 días O sea Eso es Aquí tiene imágenes Del cardiológico Cuando usted estuvo En el alo presidente Inaugurándolo Y apenas está En la primera etapa Cuando terminemos En menos de un año Estará ya completamente equipado Va a ser el más grande del mundo Va a tener capacidad Para casi 4 mil intervenciones al año En este momento En todo este planeta El cardiológico infantil Que tiene más capacidad Uno está en Estados Unidos Otro creo que en Alemania En un país europeo Y si acaso llegan a 2 mil A la capacidad de 2 mil intervenciones al año El nuestro va a tener 4 mil Como ya te dije Pero ahora vamos a construir Un hospital oncológico Es decir Ese barrio adentro 4 Ya las especialidades Y hospitales de gran dimensión Para incluso cooperar Con los pueblos de América Latina Y el Caribe En fin Eso jamás ocurrió aquí Ha habido Cuando nosotros decimos Mario Venezuela cambió para siempre Es porque estamos diciendo Una profunda verdad La educación La educación La misión Por ejemplo Robinson 1 Ya graduamos Millón y medio De analfabetas Bueno no Tenemos algún remanente Que siempre hay Venezuela debe estar Como en 1% Poco menos de 1% De analfabetismo Y eso es considerado Por debajo del 3% La UNESCO dice Que bueno Es un país libre De analfabetismo Pero todavía estamos Dando clases De Robinson 1 De alfabetización Hoy debemos tener Como unos 15 mil Porque seguimos buscándolo Pero hasta llegar Hasta el último rincón Ahora Luego están Estudiando El Robinson 2 Y ya se graduó La primera oleada Sacaron el sexto grado En dos años Y van ahora Van ahora arriba Por aquí yo tenía Las cifras Porque son tantas cifras Que aquí está Robinson 1 Fíjate Aquí está Incorporado Lo que estamos hablando Precisamente En este momento Hay 16 mil 641 Compatriotas Estudiando Robinson 1 Alfabetización Y se han graduado Un millón 536 mil Robinson 2 Tenemos en este momento Sacando la primaria 1 millón 206 mil Y ya se graduaron 327 mil Que ahora pasaron Arriba Es como el que va Subiendo un escalón O una escalera Por peldaño Misión Sucre Tenemos ahora mismo 348 mil Muchachos estudiando El PIU Período de Iniciación Universitaria Y 165 mil Estudiando ya carreras Programas de formación 76 mil 600 Están becados Hubo graduados Recientemente Con Sucre La Universidad Bolivariana No, es la Bolivariana Sí, la Bolivariana Graduó ya A la primera oleada Porque es el sistema De la Bolivariana A los dos años Los muchachos se gradúan De técnicos superiores Universitarios Y continúan su carrera La Misión Riva 613 mil Incorporados Graduados 418 mil Que ya pasaron A Sucre Barrio Adentro Ya te lo comentaba Barrio Adentro 2 13 millones De exámenes Realizados En fin Es una avalancha Exámenes de laboratorio Aquí están Los módulos integrales Que tenemos Tenemos 216 Centros diagnósticos Hasta ahora Y 250 Salas de rehabilitación La meta es 600 Y vamos a empujar Duro a ver si terminamos Este año Vamos hasta ahora Con 6 centros De alta tecnología Son 35 En fin Mercalitos Aquí está la cifra exacta De los mercalitos 13.900 mercalitos Mercal tipo 2 Yo creo que te dije 200 No 1.007 1.007 1.007 tipo 2 Mercal tipo 1 Si son 209 Mercalitos móviles 393 Centros de acopio 113 Nada de esto Tenía el pueblo Y este es un sistema Bueno para servir Al pueblo Esto es socialismo Porque este es el estado Junto al pueblo Un estado socialista Aparte de eso presidente Todo eso se interrelaciona O sea porque Hay gente en Rivas Que es atendida Por la misión Barrio Adentro Por ejemplo O la misión Barrio Adentro 2 Y se va interrelacionando Lo que es salud Con alimentación Con educación Claro Y allí también Es el estado Con la comunidad Fortaleciendo Lo que es el sistema De planificación Ok Porque esa interrelación Esas redes A través de las cuales Se van uniendo Las distintas misiones Solo se logra A través de la planificación Por ejemplo La misión La misión Vuelvan cara Es como Es una misión Integradora Integradora Porque la misión Vuelvan cara Para seguir el mandato De la constitución Y el de nuestra conciencia Yo siempre he dicho Y le decía a los compañeros Y a los camaradas Bueno Que hacemos con que una persona Se gradúe De Robinson 1 Aprenda a leer y escribir Si sigue desempleado Si sigue en la pobreza Hay que buscar educación Y trabajo Simón Rodríguez decía Aprender para emprender Entonces nació Vuelvan cara Que es integradora Porque toma gente Del Robinson 1 O del Robinson 2 O del Rivas Y los incluye En un curso De capacitación técnica De seis meses Hay mucha gente Que está estudiando Robinson 2 Y vuelvan cara O su Capacitándose para el trabajo Y estudiando Y estudiando Para mejorar Y para seguir Digamos desarrollando Sus conocimientos Entonces ahora Vuelvan caras Y vuelvan cara Es como un puente La gente pasa por ahí Seis meses Todos becados Todos becados Incluso ahora viene Una nueva misión Vuelvan cara Vuelvan cara joven Está a punto de lanzarse Ahí tengo ¡El comunismo! ¿Usted no es media red? Soy media red Es media red ¿Qué come media red? ¿Tsunami? Vuelvan cara joven Entonces Vuelvan cara Fíjate Muchas personas Que pasan por Vuelvan cara Todo el que entre Vuelvan cara Tiene una beca De 100 dólares mensual ¿Eh? Mientras estudia Porque la mayoría La mayoría no Mario Todos O están en pobreza general O en pobreza extrema Ahora tú terminas Seis meses de Vuelvan cara Y te capacitas A lo mejor de costurero O de ¿Qué? Trabajador gráfico De mecánico De mecánico Sí Ahora nosotros No lo dejamos que vaya Al llamado mercado Porque no creemos En el libre mercado No Es el Estado Con la comunidad Y socialismo Planificando 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 Cooperativa Entonces cooperativa Cuando ellos salen Ya están formados En cooperativa Pero ya con un anteproyecto Muchas veces con el proyecto Y salen entonces A trabajar a lo mejor En un Fundo Zamorano Recuperado por la misión Zamora Entonces la misión Zamora Les ofrece el terreno Ahí se cruzan las misiones Un centro endógeno Un centro de desarrollo endógeno Ahora la misión ciencia También La misión ciencia Anda con la ciencia en la calle Popularizando Socializando la ciencia En fin Todas esas misiones Educativas De salud De trabajo De empleo De educación Se van Se van cruzando Mario En lo que yo he llamado La misión Cristo La misión Cristo 2021 Pobreza cero Porque el año que viene El 2 de febrero Te invito Estás invitado 2 de febrero Del 2007 La banda presidencial Yo la tengo por aquí Me la voy a poner por este lado Voy a mandarse una zurda Una banda Voy a mandarse una banda zurda Ya la voy a mandar a hacer La banda zurda por aquí Entonces a lo mejor aparezco Como Pancho Villa Una banda por aquí Y la otra por aquí Ya mañana veo lo que van a hacer En los medios Y hasta la banda La va a cambiar el comandante Bueno, la banda zurda Entonces ¿Qué ocurre? Tú sabes que aquel El tirano El tiranito Dejó la banda en Miraflores Y era madrileña la banda Sí, madrileña Y chiquitica De seda madrileña Sí No se la pudo ni Creo que no se la puso La dejó guardada por allá Bueno Ahora pretenden volver Con otros tiranitos No volverán compadre Volverá Superman Volverá Capulín y Tintán Pero estos tipos Jamás volverán ¡Cantan! Eso es Cristóbal Jiménez Acá entrevistaron a una persona Que tiene que ver Con el comando de campaña De uno de los candidatos De la oposición Y él dijo Que el hombre estaba Era Lo había Lo estaban Estaban tomando lista ¿Cómo eso? Sí Que no había firmado el decreto Sino que Lo pasaron por lista Dijeron Manuelito Y él firmó ahí Bueno Tú sabes que Esas cosas Y no solo con Con estas personas Sino con Con todos ellos Ahí nadie asumió La responsabilidad Es decir Todos son unos irresponsables Todos son unos irresponsables Los militares Aquellos golpistas Yo no fui No, nadie Nadie fue Sí Nadie fue Bueno, Chávez Porque tú sabes que Después que regresamos Entonces yo había tumbado a Carmona Ajá Hubo vacío de poder Y usted tumbó al presidente Los Estados Unidos dijeron No, Chávez tumbó a Carmona Ese es un golpe Es la irresponsabilidad Es la irresponsabilidad Yo creo que ese es un signo De la Cuarta República Hace poco estaba leyendo A este buen escritor Que yo no sé quién es Marciano ¿Tú sabes quién es Marciano? No, no, no sé quién es Mira, yo he puesto a investigar Ahí está Meliache Le dije a Meliache Y investigame quién es Marciano No sabemos quién es Marciano Hoy escribió Escribe muy bien Marciano Entonces él hace poco Escribió una Su columna de Piedra de Tranca Se llama, ¿no? Piedra de Tranca Correcto Entonces hablaba De esta maravillosa Creo que el más reciente libro De José Saramago ¿No? La intermitencia de la muerte Al día siguiente No murió nadie Comienza la novela Se dejó la gente de morir Entonces Marciano Enfoca con ese cristal Vamos a llamarlo Saramagliano A la oposición venezolana No se quieren morir Se resisten a morirse Es decir, la Cuarta República murió Los que quedan por ahí Por ahí son, ¿qué? Fantasmas Que pretenden volver a instalar aquí El sistema Bueno, desvergonzado Irresponsable Arrodillado al imperialismo norteamericano Yo lo he dicho Mario Y lo digo mirando al país completo Venezuela se liberó Y más nunca seremos colonia Ni de los Estados Unidos Ni de nadie Este es un país libre, hermano Y vamos a demostrarlo El próximo 3 de diciembre Le vamos a ganar Por knockout Las elecciones del 3 de diciembre Escriban aquí Mire, comandante Ellos desaparecieron dos cosas ese día Dos cosas desaparecieron de su cabeza El cuadro de Simón Bolívar Y el 13 de abril De 2002 Eso no existe en el calendario Sí Y creo que lo están desapareciendo Incluso cada vez que se celebra el 13 de abril Le tienen miedo Le tienen miedo a Bolívar Le tienen miedo al pueblo Y le tienen miedo Yo creo que a sus propios fantasmas Pero es eso No aceptar el fin de una época Pretender volver a imponerla Bueno, desconociendo las leyes de la historia Yo incluso pensaba Mira un día De esos días que he ido a la asamblea A dar discurso Creo que alguna vez que fui a dar el mensaje anual Y nombran a la comisión de diputados Que van a buscar al presidente Y lo traen Entonces en ese tiempo Había oposición en la asamblea Y fueron miembros de la oposición Y yo me senté a hablar con ellos un rato Mientras esperábamos que nos llamaran Y le decía a algunos jóvenes De algún partido de oposición Que estaban surgiendo Rostros nuevos Yo les dije Oye muchachos Ustedes son jóvenes Oye, pero Distanciense de ese pasado Terrible y nefasto Heredero Sí, hagan algo nuevo Un proyecto pero nacional Y hagan oposición Y nadie los va a perseguir Pero no, yo creo que todos se dejaron absorber Es como una vorágine Es como la vorágine del pasado Lamentablemente que los arrastra a todos Y fíjate Algunos líderes de oposición Que con los que yo En alguna ocasión he conversado Y los respeto Yo por ejemplo Te lo digo Mario Yo respeto a Claudio Fremin Sí, bueno, él tiene su pasado Fue adeco Pero es un hombre que supo distanciarse Yo recuerdo Esa fue la muerte política de él Por distanciarse Claro Entonces ahora No tiene espacio en los medios Tú ves Claudio Y yo una vez me reuní con él En privado Y le decía Pero bueno Claudio ¿Por qué tú no sales? Y dice Pero bueno presidente Si es que no me dan espacio Tiene un veto En todos los medios De comunicación privados El otro El tigre ¿Te acuerdas del tigre? El que durmió una noche en el cerro Una noche Bueno yo una vez también hablé con él Y después que hablé bastante con él Por allá en la casa del ministerio Del ministro de la defensa Una noche estaba José Vicente Estaba un obispo Pero después de la conversación Yo le dije a Fernández Le dije mire Le doy la mano Le dije Por primera vez Yo me siento muy bien Le dije Fernández Por primera vez Creo que he dialogado Con alguien de la oposición Con el que hay Con el que se puede hablar De política chico Pero esta oposición Mira Yo incluso te decía Oye Yo estoy casi que extraño Casi que extraño a Frijolito Casi es ¿Qué te parece? Casi un mal ejemplo Pero casi que lo estoy extrañando a Frijolito Vale Porque Frijolito Por lo menos era un candidato Que tenía discurso Vale No Andaba en un caballo Aunque era un foforito Si Andaba en un caballo blanco Por ahí Hacía unas cabalgatas Y todo esto Pero Pero tú lo veías Que tenía un discurso coherente Un oligarca pues Pero un discurso coherente Como oligarca Bueno Y él reconocía Que era un oligarca Bueno Y a estas alturas Hace ocho años Cuando éramos candidatos Tú te acuerdas Aquel año Noventa y ocho Todos lo recordamos Primero Irene Donde estés Un beso Irene Sae No te pongas celoso No te pongas celoso La Irene Irene que después terminó Con una bollina roja Ajá Tú no te acuerdas Que ella se lanzó Y ganamos con ella Las elecciones Margarita Pero después renunció ¿Qué fue lo que pasó? Ya ni me acuerdo Porque eso hace Creo que iba a ser Vida hogareña Correcto Pero ella andaba Con una bollina roja Después de candidatos A la gobernación El pacto social Que estaban haciendo Algunos chavistas light Como los llamaban Entonces Pero Irene se retiró Después vino El caudillo Que se le olvidó el caudillo Estás metido por Maturín Sí Ganadero ahora El caudillo Que lo expulsaron Sus propios compañeros Y luego Bueno El frijolito ¿No? Frijolito Pero a estas alturas Septiembre Doce Es hoy Yo recuerdo Que había un candidato De oposición Claro Colocado Colocado Con discurso ¿No? Con discurso Y más o menos En un 30% En las encuestas Y bueno Y nosotros Dándole duro Por los barrios No será que están construyendo Están construyendo Otra vez a otro candidato Porque empezaron Con mucha fuerza Con cierto candidato Que es por allá De Musipán ¿Qué es la vida del conde? Ya le digo ¿Qué pasa el conde hoy? ¿Qué te pasó conde? El conde hoy El conde hoy Estaba denunciando ¿Qué dijo el conde? Denunciando Denunciaba que Los medios de comunicación No lo quieren sacar ahora en casa Ah, claro ¿Te das cuenta? Pero por supuesto Porque le tenían miedo De que él ocupara el espacio Que estos quieren ocupar Tampoco lo iba a ocupar Es decir Yo te voy a decir algo Aún cuando Aclaro antes de La expresión que voy a decirte Y a todo el país A la hojilla El juego No se gana Hasta que no se hace El au 27 Y además que tú veas Al árbitro Que cantó el au Porque de repente Tú haces el au Crees que es au Y cantaron quieto No, tiene que ver al árbitro No Bueno Nosotros vamos a ganar Esta batalla Eh Sin duda alguna Ni el conde Ni el condito Ni Ni el hijo el conde Ni el filósofo zuliano Ni el filósofo zuliano Ni el filósofo Ni nada Ni catiras Ni negras Ni bachacas Nos van a ganar esta batalla Ni en las elecciones Y si ellos quieren Que nosotros no queremos Otro escenario También los barrerillamos Y se arrepentirán Ojalá que no se les ocurra Sino que respeten las normas Respleten las reglas Lleguen hasta el final Reconozcan lo que tienen que reconocer Nosotros aquí Nosotros aquí tenemos una fija O sea Nosotros aquí Ya hemos dicho Desde el principio Que ellos no van a llegar Ojalá lleguen Te he oído eso Y ese es un escenario Que Te voy a decir algo Mario En nuestras deliberaciones Ayer tuvimos una buena reunión El comando de campaña Invitamos al vicepresidente Y a otro grupo de compañeros Camarada Por ahí está Meliacho Está Gabriela Está Isea Bueno Entonces Nosotros estamos evaluando Los escenarios Y preparándonos para todos ¿Eh? Octubre Octubre creemos Y creo yo que va a ser definitivo Para ellos Porque Los candidatos Todos los candidatos De la oposición Sumados No llegan A 25 puntos Y la última encuesta Que ayer vi Que no es nuestra No la hacemos nosotros Sino que José Vicente Las obtiene por allí Y casi nadie Las quiere publicar Una encuesta Es demandando hacer encuestas Y no las publican No, no las publican José Vicente las obtiene Con Cicerón Entonces Ayer la estábamos viendo Bueno Resulta que esta semana Según esa encuesta Que es de las tradicionales Mi candidatura subió Dos puntos En una semana Y ellos están ligando Que Chávez se cayó Que Este Las candidaturas de la oposición Van a A remontar Etcétera Yo incluso te debo decir Que Que Las candidaturas de la oposición Por eso Te comentaba Que hasta extraño a Frijolito Casi Porque Porque en verdad Ha sido una frustración Para mí como candidato Yo cuando me fui a China Y a toda esta gira Ellos lanzaron Sus Sus Campañas Sus Candidatos unitarios Supuestamente Yo Pensé que a mi regreso Los candidatos Los candidatos de oposición Sumándolos todos Por lo menos Iban a llegar a un 30% Pero si son 20 Oye A dos puntos cada uno 20 por dos 40 Fíjate tú Nada, nada Es decir Por lo menos 30 Dios mío Deben tener por lo menos 30 Pues no llegan A 20 Sumándolos todos Y nosotros La última encuesta Esa que te comento Que ayer la analizábamos Estamos rondando El 60% Y subiendo En intención de voto Porque la gente se da cuenta Ahora De todos modos Te decía que No hay que cantar victoria Nosotros vamos a trabajar Como si estuvieramos Yo siempre digo Como si estuviéramos empatados Estamos 3 a 3 Séptimo inen Que a nadie se le vaya un rolling A hacer las jugadas de rutina A coger la seña Y a la ofensiva Y al ataque Para dejarlos en el terreno Ahora Pero está estudiado el escenario Sí, octubre Sí, octubre yo creo Que va a ser para ellos Decisivo Si llega por ejemplo El 15 de octubre El 20 de octubre Y ellos Ven lo que van a ver El frío El frío De la muerte El frío Esa salirle el silbón El silbón No, y Florentino Apaleándolo por todos lados Al diablo Entonces Si ellos ven eso Y lo reconocen Y lo reconocen Pudiera imponerse la tesis La tesis del Del pentágono Es decir Retiraos Y Desestabilizados Pero si ellos Cumplen Retiraos Y desestabilizados Os Arrepentiréis Le salió Le salió Como Oye Aquí no dan café Chico Una ¿Dónde está la negra bonita Que da café aquí? ¿Dónde está Mili? La negra muy bonita ¿Dónde está Mili? Es llanera huariqueña Ay, por aquí Miren, tú tienes tantos periódicos Aquí tantos papeles Yo traje un No, de vez en cuando Es bueno ver Cómo mienten Entonces uno agarra Y hace los análisis Aquí rapidito Yo también veo Todos los días Ellos ayer Por ejemplo El comandante Dijeron que El diario 2001 Le mandó un saludo Al señor de armas ¿Cómo está el señor de armas? Este... En el diario 2001 Dijeron que En los últimos En los últimos años En el barrio de Petare Habían ocasionado 500 mil muertes Asesinatos Pues 500 mil ¿En un año? No, no, no En los últimos años Ah, en los últimos años Y dice luego Aclara En una Ya no es tan El cafecito Gracias Eso Vamos Y aclara Vale, no sabotees Sí ¿Qué pasó? ¿Con los saboteadores aquí, chico? Y aclara Que Como que le sale un batallón de reserva Ah, este sí Rapidito Sí, un batallón de reserva Rapidito Ah, ja Y aclara Que en los últimos Cinco años Ahí en Petare Hay 3 mil muertos En asesinato Yo le saqué la cuenta Rapidito Eso quiere decir Que 497 mil Muertos Son de la Cuarta República Si es que vamos a empezar A sacar índices de criminalidad Eso por un lado Segundo Hoy cuánto era Este Yubelki La cantidad de Habitantes de Petare 564 mil Entonces Quiere decir que Petare está deshabitado Entonces Ese tipo de Ese tipo de propaganda Que la tiran La tiran De manera irresponsable Sí, de manera irresponsable Porque nadie Nadie va a negar Mario El grave problema Que tenemos Y no solo en Venezuela En el mundo entero En inseguridad Y nadie va a negar Bueno Que tenemos Una situación Este Muy difícil Muy crítica En las calles de Caracas En Maracaibo En las grandes ciudades Sobre todo En las grandes ciudades Ahora ¿Cuál es la causa de ello? La exclusión La injusticia Yo siempre lo he dicho Siempre lo he dicho Ahora Allá hay que actuar De manera preventiva Todo esto Todas las misiones Robinson Rivas Sucre Barrio Adentro Todo eso va orientado A atacar El problema En la raíz Porque es allí La raíz Del problema Pero claro Uno no puede Cruzarse de brazos Esperar resultados A mediano plazo Y de allí La necesidad Ya tenemos Cuatro décadas Comandante Cuatro décadas De Claro De putrefacción De todo lo que Se empezó a hacer En la cuerda Y todo el daño Que le hacen A la mente Colectiva Los mismos medios De comunicación Capitalistas Privados Todas esas campañas De violencia Todas esas campañas Las películas La transculturalización En fin Es uno de los grandes males Del capitalismo La violencia social Producto de la desigualdad De la explotación Del hombre por el hombre De la miseria Ahora Por supuesto Que nosotros tenemos que Y es una de nuestras batallas Todos los días Desplegarnos En operativos Preventivos Policiales A veces hasta militares Para Para frenar Hasta donde podamos La delincuencia Que es una cosa terrible Y especialmente En la frontera Con Colombia Ahí tenemos paramilitares Ahí tenemos narcotraficantes Los grupos guerrilleros Enfrentados entre ellos Que hacen mucho daño Pero claro El manejo que hace Esta oposición Y estos periódicos Es irresponsable No es un manejo serio Del problema Exacto Una Una Pregunta Comandante Hablando de una misión Que usted Puso En el tapete En estos días Misión Villanueva Mmm En homenaje Al gran arquitecto Arquitecto Villanueva Bueno fíjate Que como tú me quitaste Me quitaste hoy Me quitaste un poco De tiempo de trabajo Vine a trabajar contigo aquí Mejor dicho No me quitaste nada No hay problema Recuerde que usted dijo Que íbamos a estar Como hasta las 6 de la mañana No hay problema Que amaneceremos Entonces fíjate Por aquí Precisamente Yo me traje este poco El carpeta Porque estaba ya revisando Y todo esto Tengo que revisarlo ahora Aquí está Por cierto Parte De lo que estamos trabajando Para lanzar En la próxima semana La misión Villanueva Aquí está una Son distintas Distintas cosas Distintos elementos Fíjate Aquí la cámara No ve esto Si la puede ver Esta misma que está acá Este es un barrio La misión Villanueva Es Bueno Más allá de la misión Vivienda y hábitat Es la transformación Estructural De las grandes ciudades Orientado a las grandes ciudades La primera Caracas Bueno La acumulación aquí De pobreza De rancho En los cerros Etcétera Este es el barrio Las Mayas Fíjate Aquí lo tenemos ya delimitado Un estudio Completo Que se está haciendo Barrio por barrio Comenzando por los más complejos El barrio Las Mayas Fruto Viva Está trabajando con nosotros Ok Aquí está delimitado el barrio El área de estudio El hipódromo Fíjate Aquí está el hipódromo Aquí está el fuerte Tuna Esta es la avenida La autopista De Tazón Exacto Fuerte Tuna El hipódromo Aquí está Ya la vista Aérea de la zona La zona En riesgo Son un que Como 300 o 400 familias Barrio Las Mayas Más adelante Tenemos ya los límites Entonces aquí estamos ya Dividiendo El barrio En varias áreas La primera Es un sector consolidado La segunda Son viviendas precarias En zonas de riesgo Y la tercera Son terrenos vacantes Esta es una de las modalidades De la misión Villanueva Ubicar terrenos vacíos O terrenos que Sobre los cuales Se pueda Construir Viviendas Pequeños edificios Para ir sacando gente Hacia allá Para ir migrando La mudanza De los barrios Fíjate Aquí está el plan Un programa El número uno Es el nuevo desarrollo De viviendas En este sector Donde está el terreno vacante Para que luego Haya la mudanza Del barrio completo El cuatro En este caso Que es el que está en riesgo En riesgo En riesgo Ya más adelante Tenemos incluso La cantidad de familias Y todo Luego Esta mudanza Nos permite Terminando aquí Los edificios Viene la mudanza Claro que la comunidad Tiene que participar Desde el primer instante Exacto Y es socialismo Es la sociedad Tomando Decisiones Nosotros no vamos aquí A construir Ni un solo edificio Si no es Aprobado el proyecto Por la comunidad Y ellos mismos Y que ellos participen En la construcción En la propia construcción De la obra Las zonas Dos y tres Es la zona consolidada O el área consolidada Allí vamos a hacer Bueno Rehabilitación De edificaciones vacías Para construir Centros comunitarios Centros comunales Centros asistenciales Cooperativas Etcétera Y Un programa de habilitación En el barrio Las Mayas Para sustituir Ranchos Que están aquí En esta zona Consolidada Por vivienda O sea Fortalecer la zona consolidada Y transformar totalmente La zona En bajo riesgo Eso incluye Cuando están haciendo La sustitución De viviendas Por O sea Ranchos Por vivienda Vienen también Los mercados Vienen las casas comunales Vienen la Claro Y aquí quedarán áreas Mario En esto insisto yo mucho Áreas Área de deporte Y todo De deporte De salud De salud Y áreas Para el trabajo Ok Es decir Áreas donde Pudiera a lo mejor Instalarse Una siembra De cultivos organopónicos O un pequeño galpón Muy moderno Con máquinas Modernas Tecnología moderna Contornos con esto Para hacer repuesto Para hacer repuesto Para hacer ropa Etcétera En un pequeño espacio Tú puedes hacer milagros Bueno Fíjate Ya aquí estamos viendo Que ya en el momento En que se acomodan Las viviendas A edificios Hay un cambio Razonable Porque aquí estamos Hacinados Y aquí están Colocados Una cosa moderna Que va a tener de todo Mira Y aquí estamos viendo Los detalles De cada área Esto ya son Los edificios Los edificios Del área nueva En construcción Y aquí están Ya de perfil Aquí están Este es Fruto Viva Que es un genio Y áreas Sabe que en Maracay Tenemos ya Este tipo de edificios ¿En qué parte? O sea Tenemos unos edificios Parecidos Al mismo tipo de estructura Está en la Intercomunal Cagua Este Maracay ¿Y son nuevos? Son nuevos Ah, yo no los he visto Fíjate No, no, son nuevos Construidos por la propia comunidad Construidos por la comunidad Y son Son en De este modelo De fruto Parecidos El mismo tipo de estructura Ya Vamos a saludar a Fruto Viva Y hacemos un llamado A los arquitectos Estamos El ministro de infraestructura Ramón Carrizales Perdón De vivienda Ahora Y José David Cabello Tienen esta misión Ellos son los puntales De esta misión Y están haciendo reuniones Con universidades Arquitectos Ingenieros Recibiendo Ideas Proyectos Que tienen algunos Cierto tiempo Aquí algunos detalles Como tú podrás ver Y todos podrán ver Son edificios bajos Con buena ventilación Con buena iluminación Para utilizar la energía solar Y la energía del viento Que ahora las grandes estructuras Modernas La desaprovechan Con escaleras abiertas No más de seis pisos Fíjate Para que no requiera ascensor Fáciles de mantenimiento Menos costoso Estas son las estructuras Los módulos Aquí está El estimado 300 familias 1500 habitantes Son etapas De 100 viviendas Hasta llegar a 300 Fotografías Esta es la parte Que está en riesgo ¿No? En riesgo Ahí Vamos a hacer un bosque Vamos a hacer un parque Se va de una vez Con misión árbol La misión árbol Exacto Por eso que le digo Que las misiones Se van enlazando Se van enlazando Este es el terreno Disponible para construir Los edificios Fíjate que es una zona Muy bonita Fresca Esa zona es muy fresca Muy bonita Y además van a tener Otra ventaja Allí Van a tener El metro Allí en el hipódromo Y el tren Para los valles del Tuy Bueno, en fin Este es un ejemplo Hay dos terminales Uno del metro Y uno del tren En el valle Va a ser un solo Un solo gran conjunto De un solo gran terminal Allí Ok Por supuesto Con dos partes El metro y el tren Eso se está transformando Pero tú lo vas a ver Lo vamos a ver Todo Este es un ejemplo Hay otro Déjame ver Otra parte de la misión Villanueva Que es la construcción De nuevas ciudades Esto que te voy a comentar Es un tubazo Porque esto Esto no se ha presentado Hay que ponerle la música Ta 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 Fíjate Tú sabes que Pronto vamos a inaugurar El segundo puente El Orinoco Y yo le decía A los amigos Y incluso a los empresarios Y allá Al gobernador de Bolívar Y al de Anzuategui Tarek Arangel Decía mira Uno va por allá Por Londres Por las ciudades europeas Y tú ves el río El lado norte Son potreros Son un monte Bajo ese concepto Entonces yo mandé A hacer este trabajo Y mira como va El segundo puente El Orinoco Vamos a hacer una cosa Comandante Dime Nos vamos a ir a un corte Y le venimos ahorita Venimos ahorita Con esto Se va a llamar la ciudad Santa Cruz del Sur ¿Qué te parece? Muy bonito Santa Cruz del Sur Orientado por la Cruz del Sur Mercosur La Unión del Sur Nos vamos a un corte Y ya regresamos Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos ¿Cuál es la lucha de los hombres Para lograr la paz? ¿Y cuál paz Si quieren dejar Al mundo como está? Ayúdenla Ayúdenla Bueno y comenzar Este Continuamos Una cosa No bueno Uno Uno no tiene derecho Ah está bueno Me equivoqué Me equivoqué ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Comenzamos Oye pero esta gente no te respeta No, no, no Hay que meterlo en cintura Mira continuamos Ahora vamos con el tubazo Bueno mira Santa Cruz del Sur Tú sabes Estaba recordando ahora Que Otro de las Consejas de la oposición Y de la candidatera esa que tienen Que no llegan Ni a 20 puntos sumándolos todos No Es que nosotros no hemos hecho nada Nuestro gobierno no ha hecho nada Te sabes lo que yo me arrepiento De no seguir pasando Aquel chorizo que usted Que usted iba Ah una propaganda que había por allí Y anteriormente en una ocasión Creo que semanalmente Y era una buena estrategia Un buen elemento comunicacional Semanalmente se pasaba Como una micro cadena Informando Y yo siempre Tú no te imaginas Todos los días A las 8 de la noche Yo me la paso en esa guerrita Con mis compañeros Ministros Ministras Y demás funcionarios Todos Es decir Hace poco le decía yo a uno Oye Somos expertos En hacer cosas Clandestinas Es decir Estamos haciendo Mil cosas Parecemos subversivos Si, si Exacto Y gobernadores Y alcaldes Obras pero por todos lados Bueno aquí está una El gobierno que no ha hecho nada Fíjate El puente del Segundo puente Sobre Lorinoco Aquí está Y ahora va para el tercero Esto vamos a El mismo día que inauguremos Lula me ha pedido Que difiera Y lo he complacido La inauguración del puente Por una semana Porque Esperemos que él gane La primera vuelta Entonces después que gane Que todo apunta hacia allá El primero de octubre Si Todo apunta hacia allá Él quiere venir a la inauguración Porque esto Se hizo entre Venezuela y Brasil Y este puente es fundamental Para la integración del Mercosur Al Caribe Porque esto viene directo de Brasil Y va como un tiro Bueno Hacia Barcelona Hacia el Caribe ¿No? Bueno Entonces Fíjate Y empresas brasileñas Y venezolanas Trabajaron aquí Fíjate Es un puente De los más bellos del mundo Ahora Insistiendo en la idea De la integralidad De las soluciones Les pedí que me hicieran Este proyecto Orientado por una Por la estrategia Mario Que usted Tú la conoces Ha oído de ella ya El desarrollo Por ejes del país Tenemos el eje Costero Norte-Costero El más poblado Sí El eje Orinoco-Apure Y hay un eje Que es el intermedio Entre estos dos El eje norte-llanero La idea Y el nombre Es de fruto viva Él fue el primero Que me habló De este eje Presidente Vea este eje Y empezamos a trabajarlo Y estamos haciendo Un trabajo de diagnóstico Hasta un libro No lo traje Hemos editado un libro Sobre el eje norte-llanero Su historia Sus tradiciones Su infraestructura Es decir Viendo el mapa De Venezuela Aquí lo tenemos Fíjate Es un eje Abarcarlo con este color rojo Está aquí Nuestro preferido Desde San Cristóbal Está haciendo Procelitismo político Comandante Con ese color rojo Sí Soy el candidato Y mi color es el rojo El candidato rojo Que no es lo mismo Que el juego aquel rojo Cuidado con ese juego ¿Tú te acuerdas de ese juego? El juego rojo Y piragua ¿Sabe cuál es piragua? Es rojo Pero en el agua El rojo pero en el agua Eso es lo que le vamos a hacer A los candidatos de la oposición A ella le llega a su cuatro ¿Con el qué? Con el rojo Les vamos a hacer El juego Del rojo Y cuando terminemos El del rojo Con todito Le vamos a hacer El piragua Después no digan Que no se los avisé Se los avisamos En la hojilla Del día Doce De septiembre Están avisados Fíjate el eje norteñanero Vamos en seriano Fíjate Esto pasa por el pie de monte La muy linda Varinas Linda Varinas Guanare Acarigua Vamos luego a Cogedes San Carlos Tinaco De aquí Tinaco Cruzamos Hacia el este Hacia los dos caminos ¿No? El sombrero Por aquí vamos a Chahuaramas Valle de la Pascua Pasamos al Tigre A Anaco Vamos a buscar Maturín Y del Tamacuro Tucupita Ese es el eje Son Mil Y casi 500 kilómetros Una de las cosas Que Va a dinamizar ese eje De los tantos proyectos Que estamos Esto es La revolución 2007-2021 Como lo hemos dicho Estos son los grandes proyectos Del futuro Del futuro inmediato Montados No sobre los que ya vienen rodando En China Firmamos Ya el documento Para iniciar Con una empresa china De las más grandes del mundo En ferrocarriles De la mayor experiencia Y ferrocarriles De la última tecnología Para construir Esta línea férrea Desde San Cristóbal Hasta Tucupita O sea Todo el eje Norte llanero Va a estar cruzado Por tremendo ferrocarril De los más modernos Del mundo Y viene también La transferencia tecnológica Todo eso Porque queremos montar aquí Las fábricas Y las vamos a hacer Fábricas de rieles Fábricas de vagones Y más adelante Pudiera ser hasta De locomotoras Mario Yo Te digo Que no estoy exagerando En una ocasión Permíteme esta digresión Porque la voy a decir Desde el alma En París Estaba conversando Con ese buen amigo Que siempre ha sido El presidente Chirac Él es un hombre de derecha Pero es un buen amigo Y en la última conversación Incluso me dijo Chávez Cuidado con el liberalismo Bueno Se lo dijo Chirac 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 Entonces En una ocasión Estábamos almorzando Tú sabes cómo son los franceses ¿No? Defusivos Y expresivos Entonces yo estoy comentándole Con un mapa Eso hace como unos cuatro años Digamos El sueño que uno carga De una patria ¿Vale? Porque eso es el amor El amor de la Rosa Inés Es el amor a la patria Ella es como la patria Y todo Pues el amor a esto A lo nuestro Entonces yo estaba Con esa pasión Que uno carga Explicándole a Chirac Y entonces Él Él se queda como mirándome Y lanza una frase En francés por supuesto Y me dice Estaban los ministros ahí Venezuela será una potencia Me dice Oyéndome Decirle lo que yo estoy diciendo Y hablándole de Bolívar Y de Miranda Y de todo aquello Se contagió Y de la revolución francesa Creo que le toqué el alma A aquel Aquel buen hombre Creo que es un buen hombre Y buen amigo Entonces Venezuela será una potencia Dice Y yo humilde Le digo Bueno Una potencia Será Una pequeña potencia Entonces me dice Chirac No le ponga límite A su sueño Fíjate Que expresión tan hermosa ¿No? Y tiene razón El presidente Chirac No le pongamos límite A los sueños Venezuela va a ser Y yo pido a Dios Creyente como soy Y a mi señor Y a todos ustedes Que lo hagamos Venezuela va a ser Una potencia Venezuela tiene todo Para ser una potencia No hace falta Tener un territorio gigantesco Yo no estoy hablando De una gran potencia Una gran potencia Es otra cosa China Afortunadamente Para el mundo Se está convirtiendo En una gran potencia Y será la gran potencia De los siglos por venir Con la diferencia De que China Está demostrando Y va a demostrar Que no hace falta Ser imperio Y arrasar a nadie Para ser potencia Para ser una gran potencia Estados Unidos Está dejando De ser una gran potencia Estados Unidos Está en la decadencia El imperio En su decadencia Plena decadencia Mira Por acá tengo Este libro Que me dio Que me dio Fidel La última visita Que le Trabajo que Que le Recopilación De Estados Unidos Nubarrones Sobre una economía Endeudada El enorme déficit Esto es de Clarín.com 26 de agosto El enorme déficit Comercial Voracidad De consumo Energético Y el costo De operaciones Militares En Asia Provocan Inquietud El imperio En decadencia Estamos hablando De un dólar En papel Sin respaldo Eso se puede Caer en cualquier Momento En cualquier Momento Se puede Caer Hay un grupo Numeroso De tosudos Críticos Dice aquí No pocos De ellos Economistas De prestigio De Estados Unidos Y de su liderazgo Internacional Que cada tanto Quedan embelezados Frente a algunas señales Que parecen avalar Sus eternas especulaciones Sobre una inevitable E inminente declinación Del gigante norteamericano Y de su poder Va a terminar siendo Mister Diablo Un tigre De papel Un tigre De papel Ahora nosotros Seremos Decía Mao Pequeños tigres De acero Venezuela va a convertirse En un tigre De acero Es decir En una potencia Ahora Te decía esto Y te comentaba Porque es para ratificarlo Ante el país Nada ni nadie Va a impedir Que sigamos por este camino Nada ni nadie Nos van a Nos van a seguir Tratando de De Bueno De derrocar Nos van a Van a tratar De minimizar Nuestros logros Pero con mucha fe Y con unión De todos Y con coraje Y voluntad Y participación De todos Y de todas Nosotros vamos a Convertir a Venezuela En una potencia En esta parte del mundo No hace falta Tener el territorio De China O el territorio De Brasil Países hermanos Ambos Tenemos la materia Prima Para ser una potencia De hecho Ya nosotros Somos una potencia Energética Está certificado Si Certificado La primera potencia Energética del mundo Es Venezuela Y bueno Y están Las reservas de petróleo Las reservas de gas Ahora Vuelvo aquí Y te digo El eje Norte llanero El eje Norte llanero Tiene La ventaja O la particularidad De que Engrana Mario Engrana Al eje Al eje Costero Norte costero Con el eje Orinoco apure Los engrana Los va como Enlazando Los va como enlazando Esto El sur de Venezuela Ya es un eje Horizontal Aquí hay dos ejes Horizontales Que también estamos Trabajándolo Porque no podemos Dejar ninguna Zona Por fuera Y hay un eje También hacia el norte Isla de Aves Un eje Y el área Insular De la Venezuela Insular Hay otro eje Que va hacia el Atlántico La Venezuela Atlántica Desconocida Aquí nosotros vamos a hacer Por esta zona Un puerto De aguas Profundas Zona virgen Zona virgen Zona virgen Pero ahí necesitamos Un puerto de aguas Profundas ¿Para qué? Para irnos al Atlántico Para irnos al Atlántico Ese es el Pleno Atlántico Brasil Porque esto es el Caribe Sí Todo lo que es Suramérica Y Europa Y África Que está aquí mismo Ahí vamos a construir Este Puerto de aguas Profundas Ahora Te decía que Uno de los proyectos Cuando yo pienso Y estamos ya trabajando Aquí cerca de Puerto Ordaz Ciudad Guayana Este proyecto De la ciudad De Santa Cruz Del Sur Es Enfocando Esa ciudad Acá En el mapa En la estrategia De integrar El Orinoco Apure Con el eje Norte de llanero Y el eje Norte de costero Fíjate Sería el lado norte De ambos lados Acuérdate que De ambos lados Te dije Ok Lo que uno ve Se va a estar En ambos lados Del río Ok El puente No podemos desaprovechar El tremendo impacto Del puente Claro El puente solo Es un Bueno Es una fuerza Endógena tremenda Fíjate Estos son fotos Aquí lo tenemos Comandante El puente Ah La imagen del puente Pronto lo inauguraremos Cierto Creo que es un único Que tiene Vía férrea Una vía férrea Sí señor Por el medio Entonces esta Esta foto Del estado actual ¿No? De donde va a estar La ciudad Esta es la parte Norte Del río Y esto es Estado de Anzuategui Entonces estas carreteras Son nuevas Mira Todo esto es nuevo Para enlazar Para enlazar el puente Con el Tigre Hacia acá Y Maturín Hacia allá Es una tremenda obra Ya esto es el plano De la ciudad Como va a ser La ciudad Tiene centro cívico Crecimiento urbano Futuro Estación de ferrocarril Acá Sí O sea ya hicieron Esto también lo hizo Fruto Vivas ¿No? Esto Sí, él está en el equipo Está trabajando en el equipo Aquí está ya la ubicación Aquí tienen esto Sí Claro Aquí está proyectada Solo hacia el norte Yo les he pedido ahora Que me hagan la parte sur Aquí está la parte de Sidor ¿No? Sidor y las empresas de Guayana Y aquí hay un espacio Bastante adecuado Para que la ciudad Este a ambos lados del río Aquí está Pasaría lo que se dio A Guayana con San Félix Es decir Puerto Ordaz y San Félix Que están a ambos lados Del caronero Exacto Pero ambas Al sur del Orinoco Exacto Porque ahí pues no hay puente En el Orinoco Como tú sabes Estos son Digamos el proyecto Del centro cívico Mira como se vería Fíjate en perspectiva Esta es la autopista Aquí está el puente El río está acá Ok Hay que dejar una zona de protección Y allá Santa Cruz Del sur Fachada centro cívico Déjame ver si por aquí hay otra Aquí hay otra Aquí tiene Hacia acá la Otra perspectiva Aquí se ve ya la perspectiva Aquí estamos planteándonos Un gran monumento En esta colina Que está acá Hace poco fuimos en helicóptero Aquí hay dos colinas Y yo les dije Mire vamos a hacer Dos Un momentico comandante Para A ver Ok Vamos a ubicarlo mejor aquí Vean ustedes Como va a quedar Con el favor de Dios Y el trabajo de todos Santa Cruz del Sur Santa Cruz del Sur Estos monumentos que vemos acá Ya los vamos a ver en detalle Por aquí tenemos detalle Por aquí tenemos detalle Fíjate Fíjate esta maravilla de vista ¿No? Espera Ya Esto es parte de la misión Villanueva El río El puente La entrada de la ciudad Este es uno de los monumentos Una cruz Santa Cruz Una cruz hacia los cuatro vientos Exactamente Hacia los cuatro vientos Estos son detalles ya del monumento De la cruz Una pregunta comandante Esto es para estimular también La migración de población O sea para tratar de desahogar un poco Lo que es el centro Esa es una de las intenciones No es fácil No es fácil convencer A familias que viven en Caracas Desde hace tanto tiempo De que migren allá Pero no es fácil Yo siempre digo que no es fácil hoy Es muy difícil hoy Por cuanto no hay condiciones Para que ellos vuelvan al campo Pero con estas ciudades nuevas O con el reforzamiento De las ciudades del eje norte llanero Estamos hablando Bueno de San Cristóbal Barinas San Carlos Guanaria Carigua El Sombrero San Juan de los Morros El Tigre Maturín Todas esas ciudades Las estamos estudiando Para fortalecerlas Modernizarlas Asegurarnos que tengan agua potable Viviendas adecuadas Sustituir ranchos por viviendas En fin Incluso hasta mudar los ministerios Si hablamos por ejemplo De un ministerio De metalurgia Pues por ejemplo Tendría que la gente Estar trabajando En Guayana No necesariamente Montar un ministerio Por ejemplo acá Eso ayuda PDVSA ha estado Tomando Decisiones al respecto Por ejemplo PDVSA Gas Está instalando Sus oficinas Allá en En Guiria Donde pronto Vamos a colocar La piedra fundacional Del SIGMA Centro De industrialización Del gas El gran mariscal De Ayacucho Un gran centro Un gran complejo Gacífero Allá en Guiria Pero eso puede ayudar También Pero en fin Es el plan El plan orientado A una de las siete Alimentar una Tú sabes que yo ahora He venido ya Como que Graficando Las líneas estratégicas Para la nueva fase Que comenzará El día de la De la zurda De la zurda aquí La banda zurda El 2 de febrero Del 2007 Hasta el 2 de febrero Del 2021 Son 14 años Que vienen Por el muche 14 años Entonces En esos 14 años Al final de esos 14 años Yo creo que El núcleo central De la meta No la meta La meta no estará lograda No Esta meta es para largo Pero el núcleo De la meta Estará logrado De la potencia Que va a ser Venezuela Entonces Yo he venido ya perfilando Siete grandes líneas estratégicas Veníamos de cinco Hasta ahora Pero una de ellas Es la energética Que es mucho más específica Venezuela como una potencia mundial Y energética mundial Y desde el punto de vista Del mapa venezolano La nueva geopolítica interna Esto forma parte Esas ciudades Esta Santa Cruz del Sur Esa Caicara Cabruta Donde vamos a hacer el tercer puente Ahí también Ya estamos trabajando En una nueva Caicara Cabruta Que habrá que darle un nuevo nombre Así como Así como Puerto Ordaz San Félix Tú decías Las dos se llaman Ciudad Guayana La macro ciudad Se llama Ciudad Guayana Habrá que buscarle un nombre A la nueva ciudad Que van a ser en el tercer puente De Cabruta Que va a ser conformada Por Cabruta y Caicara Una macro ciudad Todo eso Y ahí tenemos cerca La Lúmina Tenemos a Una Una Lo que es la explotación Para la Lúmina Para el aluminio Eso es como centro Como centro de industria También para Para fortalecer Estas dos ciudades Ahí en Caicara Cabruta Está previsto Que también vamos hacia el eje Hacia Polo de desarrollo Porque es tan importante Es tan importante Hay que ver el mapa Para Para captar Con más claridad La importancia de esto Ya hice tantas rayas aquí Correcto Es como Es el epicentro del país Ok Mira Si tú pasas una Si haces una cruz sobre el mapa Te consigues que Es allí el centro de la cruz De la cruz de Venezuela Me parece que aquí hablamos De la distribución demográfica En este momento No es No es No es equitativa Entonces lógicamente Nos iríamos hacia Hacia el sur Si Nosotros estamos viviendo El 80% de la población En este Aquí En este pedacito De territorio Aquí arriba 80% De la población Y este gran país ¿No? Casi deshabitado Con excepción De algunas ciudades grandes Como Maracaibo Como San Cristóbal Como Puerto la Cruz Barcelona Ciudad Bolívar O más bien San Félix Puerto Ordaz Que son ciudades Que han crecido bastante ¿No? Por distintas razones Pero La mayor parte De los venezolanos Vivimos acá En un altísimo porcentaje Ahora Una ciudad Acá Santa Cruz del Sur Aquí En medio de los dos Que no solo es Santa Cruz del Sur Es que Ciudad Bolívar Yo le decía al gobernador Y ya tenemos una comisión trabajando Sobre todo pensando en que vamos al bicentenario De angostura Pero mucho antes El 2017 Mucho antes debemos tener a Ciudad Bolívar Como una ciudad modelo Hace poco yo fui en helicóptero Y hay muchos ranchos Mi ciudad natal Hasta una siesta en Ciudad Bolívar Sí señor Hay muchos ranchos ¿No? Hay una zona Que están afectadas ahora Por la erosión Habrá que desplazar Yo creo que hasta barrios completos Entonces Está toda la parte Hacia el río Hacia la parte de la aduana Sí Lo que llaman cárcavas Sí señor Se está yendo la tierra Y ahí Hay poblaciones allí Entonces Ciudad Bolívar Una nueva Ciudad Bolívar Modernizada pues Puerto Ordaz San Feli Que tiene un potencial De crecimiento muy grande Y en el medio de ambas Santa Cruz del Sur Por acá San Cristóbal Por acá Maracaibo Hace poco estuve en Maracaibo Hablando del tema De la Gran Maracaibo Ciudades satélites de Maracaibo Le acaba de tocar El epicentro A la oposición separatista Pero se nos va a quedar con las ganas Se nos va a quedar con las ganas Porque le vamos a ganar Le vamos a ganar en todo el país También en el sur Le vamos a ganar Como ganamos el 15 de agosto El referendo Ahora Se trata entonces De la visión Bueno De la nueva La nueva La Venezuela nueva La nueva geopolítica Cómo distribuir la población Y el poder La población El pueblo La economía Sobre el mapa Sobre el mapa Sobre el territorio Y te decía que acá En el epicentro De que es Caicaraca Bruta Estamos ya orientando hacia allá Por ejemplo Además del puente Y la ciudad modernizada Estamos orientando Una fábrica de alumina Como tú sabes Tú lo comentabas Tenemos por acá Los pijihuados Aquí vamos a hacer Una empresa de alumina Y aluminio Y estamos trabajando Con algunas empresas chinas Algunas empresas rusas La posibilidad De sembrar allí Un conjunto De empresas Para darle Procesamiento Aguas abajo Al aluminio Y también al acero Que tenemos En Guayana En fin Un polo de desarrollo En todo El centro Del centro del país Caicaraca Bruta Es parte Es parte del sueño Ahí hablábamos Entonces de inversiones chinas También Lo de la vivienda Estos convenios Que se han hecho Con China Un convenio Que se hizo Con la vivienda También Aparte De la misión Villanueva Sí Esto de la Esto de los convenios Con China Yo vengo De una reunión Con Nicolás Maduro Y con el Chino Khan El ministro Ministro Chino Khan Y Nicolás El canciller Revisando Los convenios Que vamos a firmar El domingo Con el presidente De Irán Porque Amadineyad Nos visita el domingo Vamos a prepararnos Para recibir A este buen amigo Buen presidente Luchador insignia Un hombre joven Pero un patriota Valiente Con mucho coraje El presidente Mamut Amadineyad Es un hermano nuestro Y él viene Bueno Y vamos a firmar Hoy Hoy estábamos viendo Revisando los borradores ¿No? Pero bueno Veinte borradores De convenios Que vamos a firmar Un fondo pesado De inversiones Un proyecto De viviendas La fábrica De cemento Que ya comenzó Por aquí En Monagas Una fábrica De vehículos ¿Tú sabes Cómo se va a llamar El vehículo? Centauro Vayan apartando Su centauro Bueno Y barato Eso va a estar En la victoria Ya estamos trabajando En el galpón Y ya en Irán Están construyendo Las líneas de producción Incluso la segunda Y hay transferencia Tecnológica también Plena Transferencia Tecnológica Incluso con Con su ¿Cómo se llama? Su componente Robótico ¿No? De automatización De las plantas De fabricación De vehículos Muy modernos Muy baratos Muy buenos Y muy bonito Como dicen Los árabes Yo creo que dice La oposición Que 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 aquí no se está No No La economía No ha subido Para nada Más bien Los índices de pobreza Se han ido abajo Y resulta que tenemos ¿A cuántos Era que teníamos El otro día En lista de espera Para la compra De vehículos? 300 300 Bueno Las fábricas Han dicho Que no No van a poder Suplir toda la demanda ¿No? Por eso que es importante Esta fábrica De vehículos Buenos y baratos De Así como estamos Haciendo ya los tractores Con Irán Y pasa a ser venezolana También Y además ¿Ah? Pasa a ser venezolana Pasa a ser venezolana La verdad La idea No podemos seguir Este Dependiendo de De vehículos extranjeros Y entonces Y aquí vamos a hacer Las Primero vamos a ensamblarlos Es la primera etapa Pero luego vamos a ir Agregando componentes nacionales Como los tractores Ya los tractores Que estamos Haciendo ahí en Ciudad Bolívar Allá vamos a ir Con Amandineyá A entregar un lote nuevo Ya cerca del 10% Son componentes Fabricados en Venezuela Pero llegará El día Y más pronto que tarde En que hagamos aquí Todos Los componentes Del tractor Tenemos la materia prima Porque es que además Esa es una de las grandes diferencias De estos acuerdos Con Irán Con China Con Rusia Ahora con Vietnam Ahora con Malasia Ahora con Siria Bielorrusia Vinieron 68 78, 70 Delegados de Bielorrusia Y firmamos Apenas un mes Después de que yo estaba En Minsk Vinieron rapidito Y bueno Está llegando Hoy llega el viceministro de Industria de Irán Amandineyá viene con una delegación De más de 60, 70 Entre ministros y funcionarios de alto gobierno En diciembre En diciembre vendrá el presidente Del primer ministro de Malasia Con una delegación Todos estos países Mario Y ahí la correlación Es decir La correlación La interdependencia Todos estos países Están dispuestos A transferirnos Tecnologías Porque es uno De los planteamientos Que yo siempre le he hecho A los presidentes A los empresarios De todos esos países Venezuela tiene Condiciones Para echar adelante Un modelo industrial propio Un modelo industrial nacional Bueno De alto valor agregado Ese es el modelo Que nosotros estamos construyendo Que apenas estamos comenzando La economía Dicen algunos Que a la economía Mira Uno de los grandes logros De nuestra revolución Así Viéndolo en plenitud Como la luna llena Pues Que hora es ya Me está llegando la musa La medianoche Está llegando la musa La medianoche Ahorita ponemos Una musiquita suave El comandante se tira un poema Como la luna llena La plenitud Porque Es bueno que los venezolanos Y venezolanas Veamos Los cambios Y antes de ir a los detalles Veamos la plenitud La totalidad del cambio En lo económico Venezuela se independizó Y además estamos demostrando Mario Como lo demostraron Muchos otros países Entre ellos Bielorrusia Entre ellos Malasia Estamos demostrando Que si es posible Lanzar un proyecto Económico nacional Independiente Sin necesidad De ser Regidos O direccionados O embosalados Por el fondo monetario Internacional No se ha utilizado Por el banco No Ni por el banco mundial Pero sobre todo La revolución venezolana Lo ha demostrado Que es posible En el continente americano Porque estamos hablando De Bielorrusia Que tiene la ventaja Entre otras Nuestros hermanos De Bielorrusia De estar muy lejos De los Estados Unidos Malasia Tiene la ventaja De estar muy lejos De los Estados Unidos Tragedia la nuestra Que nos tocó este vecino Y a Simón Bolívar Nos alertaba En 1826 Cuidado Que al norte De este continente Allá arriba Está una nación Muy grande Muy hostil Y capaz de todo O como dijo Aquel presidente mexicano Creo que fue El mismísimo Benito Juárez No estoy seguro Si fue Benito Juárez Ahora en este momento Pero aquel Aquel que dijo Aquel mexicano Que dijo Pobrecito México Tan lejos de Dios Y tan cerca Que es hora de Sí, dígale No, no No lo voy a decir Tan cerca de estos Estados Unidos Una pregunta Tan cerca de Estados Unidos Una pregunta Comandante Este 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 Digamos Esta política Multipolar Incluso Favorece A los A los países Que estaban dependiendo De los Estados Unidos O que en algún momento Tuvieron una confrontación Económica con Estados Unidos Fortalece la multipolaridad Y obliga a Estados Unidos A replegarse Ya como imperio En decadencia Claro Porque cuando Venezuela Logra Hay que recordar esto Venezuela Venezuela Es el primer país Que se opone Por dentro Porque Cuba Lo tienen por fuera Venezuela por dentro Se opone En el año 2000 Al Alca Cuando aquello se daba Como un hecho El único que se negó Sí Pero no solo nos negamos Es que empezamos A hacer lobby A la batalla En el Caribe Luego llega Lula ¿No? Y luego llega Kirchner Luego Tabaré El paraguayo Nicanor Y empezamos a hablar De la necesidad De oponernos al Alca Cada quien con su estilo Cada quien con su estilo Pero Bueno Pero hay algunos Compañeros presidentes Que como dice por ahí El dicho El dicho popular Pareciera que no mojan Pero empapan Y se demostró eso En la batalla De Mar del Plata Yo lo dije allá Aquí va a quedar Enterrado el Alca Y quedó enterrado el Alca En Mar del Plata Ahora Eso Haber frenado el Alca Le Impide que los Estados Unidos Se adueñen De todo el continente Porque el Alca Si hubiéramos firmado el Alca Entre otras cosas El Alca es un freno Para China Es cerrarle las puertas Hubiera sido cerrarle Las puertas a China En América Latina Hubiera sido cerrarle Las puertas a Rusia En América Latina Me decía por cierto El presidente Putin Que gracias a A la negociación Que hicimos De los aviones Sukhoi Ya comenzaron A llegar allá Delegados de otros países De América Latina Que quieren los Sukhoi Exacto Ya los tractores Venirán Tractor Que estamos aquí haciendo Con Irán Están también En los campos de Bolivia Por cierto Por cierto Comandante Por allí salió Creo que un Ex diplomático De nuestra vecina Colombia Diciendo que Debajo de las fábricas De bicicletas Y de motos Probablemente De la de tractores Tenemos minas de uranio Yo no sé Yo no sé si ese hombre Está loco Yo no sé si está loco No creo que Hoy se retractó Dijo que Que no lo No lo tomaron En su contexto Pero decir Que hay unas minas De uranio Debajo de una fábrica De bicicletas Sería que estaba borracho Sería que estaba borracho Sería tomado algún 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 ¿Cómo se llama? Sí No sé Claro El gobierno de Colombia Ha tenido cuidado De hacer contacto Con nosotros Y ofrecer Explicaciones Las hemos aceptado ¿No? La cancillera colombiana Que vino a enseñarme A bailar ¿Cómo se llama? Vallenato Vallenato Aprendí el primer paso Le dije que La próxima vez Me enseñé el segundo ¿No? Aprendí el primero Entonces Ella llamó a Nicolás Yo le dije a Nicolás Dale un saludo Y dile que aceptamos Las excusas Pues la explicación Bueno En fin Sí Es parte Ahora Fíjate Fíjate cómo sacan La noticia Este caballero Ex ministro de defensa De Colombia Que ahora es embajador En la OEA ¿No? Parece que él dio Esas declaraciones Hace un mes Algo así La sacan ahora Viene a Madinayá ¿Eh? Está llegando Viene a Madinayá Y precisamente Uno de las Nosotros no tenemos Fábrica de bicicleta Todavía Viene a revisar Las minas de uranio Viene a revisar Y a llevarse el avión Cargado de uranio Lo mejor Y más atrás Yo voy a mandar Camastrón Con otra Carga más de uranio Una carga adicional De uranio Ahora Fíjate Nosotros no tenemos La fábrica de bicicleta Con Irán Pero la vamos a tener La vamos a tener Es uno de los documentos Que firmamos en Teherán Una fábrica de bicicleta Y bicicleta barata Con freno Y con corneta Para ti Con cornetica Bien barata Bien barata Para niños Para flacos Para gordos No hay ninguna Para media red Para las muchachas bonitas Etcétera Bueno En fin Bicicleta Ahora Aquí hay una fábrica De bicicleta Yo le quiero decir A los empresarios Venezolanos Que no deben preocuparse No se dejen meter miedo Los espantadores De la comarca Los llamo yo A los que andan Metiéndole miedo No Yo Les he hecho un llamado Y lo vuelvo a hacer Usted es empresario Venezolano Y tiene una fábrica De bicicleta Bueno venga Vamos a hacer Una alianza Estratégica Empresarios Venezolanos Empresarios Iraní Estado iraní Estado venezolano Y vamos a hacer Bicicleta No solo para nuestro pueblo Buenas y baratas Porque uno Los problemas El capitalismo Es que quieren explotar A los demás Hacer una bicicleta Una motocicleta Y mucha gente La mayor parte del pueblo No puede comprarla ¿Por qué? Porque entonces le aplican Bueno el asunto Del eterno tema Del precio El valor y el precio Cuando la están haciendo Comandante Gente Que cobra Un salario Ínfimo Hay marcas de zapatos Que se hacen En Que digo yo En Indonesia Y les pagan Un salario de muerte A los muchachos Muchos de ellos Hasta menores de edad Y terminan vendiendo El zapato Bien caro En Estados Unidos Es el capitalismo Yo siempre he dicho El capitalista Y el capitalismo Pues como Método de control social Metabólico social Como dice Mesaro Explota Es un explotador Es un triple explotador Porque explota El capitalista Y el modo capitalista Explota Al 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 productor Primario Explota Al Trabajador El que hace El zapato El que procesa El maíz El que trabaja En la torrefactora Explota Al productor Que produce El café Explota Al trabajador Bueno De De las fábricas Que procesan Y entonces Termina explotando También al Consumidor Es la Es la explotación Triple Y cuando le pregunta Al dueño Él dice Yo soy el capital Si Pero no trabaja No, no, él no trabaja Y además termina siendo Como el rey Más que el capitalista El rey El explotador Es un dictador Es una dictadura Es una dictadura Ahora Entonces Yo le digo A los empresarios Venezolanos De todas las áreas Ahora mismo Estábamos Como ya lo dije Revisando los convenios Que firmaremos Con Irán Uno de ellos Uno de ellos Es de la petroquímica Irán tiene Un gran adelanto Petroquímico Venezuela Nada Nosotros En 100 años De historia petrolera No fuimos capaces Porque éramos Colonia imperialista Y entonces Los Estados Unidos No tienen interés Por supuesto Que Venezuela Se desarrolle Por eso es que Están atacando A Irán Porque Irán Está desarrollando Ahora su tecnología Nuclear Y no pueden impedirlo No lo van a impedir Ni podrán impedirlo Y así mismo Le negaron a Venezuela Conocimiento Tecnología Para desarrollar La petroquímica Ellos se llevan El petróleo crudo Que se lo llevaron Y se lo Se lo seguimos vendiendo Pero antes Se lo llevaban Sin pagar Ni regalía Ni impuesto Y allá lo procesan Y ellos si desarrollaron Con su industria petroquímica Nosotros por ejemplo Tenemos esa gran refinería En Paraguaná Pero ahí no se aprovechan Las corrientes de refinación Tenemos grandes yacimientos De gas Que se quemaron Durante casi un siglo Los mechurrios Los mechurrios Los gigantescos mechurrios Ahora tenemos el proyecto Petroquímico Que es una de las líneas estratégicas Para conformar a Venezuela Como esa potencia De la que estamos hablando Bueno Digo que los empresarios Venezolanos Que estén interesados En incorporarse Por ejemplo Al gran polo petroquímico Que vamos a construir Ahí en Paraguaná Bienvenidos Solo que deben aceptar Que eso lo va a regir El Estado Eso no se va a privatizar Y tienen que Venir por delante Con su realito Tienen que traer realito Que se lo llevaron Miles de millones de dólares Yo visité por ejemplo Allá en Maracaibo Hace unos días A Panorama Me invitaron Fui Estaba el señor Pineda Él es un empresario Le dije Esteban Bueno Sé que estás invirtiendo En cemento Y ahora Nosotros estamos invirtiendo En cemento Él me decía Bueno y cuál es el plan Con el cemento Le dije No te preocupes Produce cemento Eso sí Ahora vas a competir Con nosotros Que vamos a Estamos construyendo Una planta Con los iraníes En Monaga Y en Marquisimeto Le vamos a clavar Otra planta de cemento Entonces le dije Esteban Lo que vas a tener que hacer A lo mejor vender más barato Porque nosotros vamos a vender Bien barato el cemento A producirlo Con bajo costo Y a venderlo barato Cuestión bueno De competir Ahora Entonces te decía Todo este conjunto De proyectos Con China Ahora con Irán Con Bielorrusia Con India También Con Malasia Es lo que nos permite Pensar En que el mundo pluripolar Que va a ser uno De los grandes temas De La Habana A partir de mañana Si hay una refundación Ahí del país En un alineado Porque mientras el imperio Viene en decadencia Está en emergencia Ese mundo pluripolar Rusia Rusia se levantó Y bueno Y es Rusia La Unión Soviética Desapareció Pero La Bochet Tú sabes que dijo Nada en la naturaleza Nada se pierde Nada se crea Todo se transforma Ahí está Lo que fue la Unión Soviética Una buena parte Es Rusia Y el crecimiento económico De Rusia Y Bielorrusia Y Bielorrusia Exacto Y todo lo que hemos visto allá Y lo mismo China China ya es un gigante Una potencia El Oriente Medio Con Irán Como uno de los enclaves El Golfo Pérsico Siria Es decir Países que se levantan Con sus propios modelos De desarrollo Y vuelvo y te digo Para todos los venezolanos Para la reflexión De los que Los que Nos quieren Están con nosotros Y los que no nos quieren Para que piensen Solo que Hay que pensar un poco Y no dejar espantarse Por las mentiras O confundirse Por las mentiras Y la manipulación Nosotros hemos demostrado Que es posible Aquí en este continente Lanzar un proyecto Exitoso Económico De desarrollo propio Endógeno Lo hemos hecho Nosotros mismos Ahora ¿Qué pasa Mario? La economía nuestra Es de las más De las que está Más sólida Más sólida Y con mayor Dinamismo En el crecimiento En todo el planeta La economía El crecimiento económico La diversificación económica El mundo entero Lo reconoce Cuando Hu Jintao El presidente De China Apenas Yo le llevo La propuesta De crear un fondo Pesado Le dije Para inversiones Para apalancar Inversiones Chinas en Venezuela Y venezolanas en China Y aquel hombre Asume con Gran interés Y delante de mí Esa misma noche Dio las primeras Instrucciones Y antes de que yo Llegara a Venezuela Ya estaba aquí El vicepresidente Del banco De desarrollo De China Ese banco Es más grande Que el banco mundial Es un gigantesco banco Y ya Hemos elaborado El documento Para un fondo Pesado Vino este hombre A decirme Que sí Que ellos aceptan La idea Que Venezuela Yo ofrecí Dos mil millones De dólares Ya Y China Bueno Va a inyectar El doble Cuatro mil millones De dólares Como un gran fondo De apalancamiento De inversiones Inversiones En las más distintas áreas En fin La economía Creciendo Tenemos un piso Este Mario Un piso Sobre el cual Ahora Dos mil siete Dos mil catorce Vamos a construir La potencia económica Que va a ser Venezuela Tú me hablabas De la pobreza Sí También dicen Que no Que la pobreza En Venezuela Ha crecido Que aquí Lo que Pero dice Pobreza son Bueno La pobreza Ciertamente ha crecido En el mundo En el mundo Yo estaba revisando Unas cifras Ahora esta noche Preparando mi discurso Para pasado mañana En La Habana Ante el grupo No alineados Y estaba revisando cifras Las últimas cifras Del banco mundial Cifras de Naciones Unidas Del PNUD Mira Bueno La pobreza El hambre Y la miseria Sobre todo En los últimos diez años Lo que han hecho Es crecer en el mundo Ahora En Venezuela no En otros países Tampoco Pero uno de los países En los cuales Hemos logrado frenar La avalancha Del crecimiento De la miseria Del hambre De la pobreza Es en Venezuela Por aquí tenemos Unas cifras Fíjate Estas son cifras Oficiales Logradas Con las mediciones Tradicionales Que es una de las críticas Que yo Me hago a mi mismo Y a nuestras instituciones Nosotros no hemos podido Mario Aun cuando estamos Trabajando con un equipo Para eso Estos indicadores No han podido recoger Por ejemplo El impacto De Mercal Que estamos hablando De la mitad La mitad De alimentación En la población La mitad Es decir Ni miden las casas De alimentación El resultado De estas mediciones Obvian pues Las misiones Y el tremendo impacto Social de las misiones Por lo tanto Podemos decir Que esto es solo Una referencia Pero que no está midiendo Exactamente Nuestra realidad Porque esta medición De hogares En pobreza Y en pobreza extrema Se está haciendo solo Según el método Internacional Capitalista Del ingreso De la familia Del grupo familiar Pero bueno Lo aceptamos Es una referencia Pero estamos desarrollando Ahora un método Mucho más adecuado A nuestra revolución Fíjate A pesar de eso Sin embargo Aquí está la curva Este lomo Aquí Es producto Del golpe de estado Y del sabotaje Económico Que tanto daño Nos hizo Pero fíjate Cómo se recuperó La tendencia Hacia abajo En resumen Porcentaje Porcentaje de hogares Pobres Y pobres Extremos En Venezuela 98 Cuando llegó La revolución Hogares Pobres 49% Hogares Pobres El primer semestre 2006 33,9% Esto es una disminución Esto es una disminución De cerca del 30% En 8 años En menos de 8 años A pesar de los pesares Digo yo De este lomo aquí Bueno Que es producto Del golpe Y el sabotaje ¿Cuánto bajaría Si se toman en cuenta Las variables De las misiones Y el impacto De las misiones No me atrevo A adelantarte Una cifra Porque sería Poco objetivo Pero Estamos en ese trabajo ¿Sería sensible El cambio En porcentaje? Pero por supuesto Que sí Estamos hablando De Una misión Como Como Mercal Que atiende A millones De personas Con inflación Cero Porque Según Esta El método De esta medición Mario Déjame ver Cómo te lo explico Así a todos ustedes Ellos miden El método Mide Es el nivel De ingreso Familiar Van y hacen Una encuesta En el hogar Cuánto ganas tú El esposo La señora Trabaja Bueno Algún hijo Y van sumando Los ingresos Y luego Ubican ese ingreso Lo comparan Con La canasta básica Si el ingreso De la familia Está Por debajo De la canasta Básica Esa familia La clasifican Como pobre Si está por encima Es no pobre Si está por debajo De la canasta Alimentaria ¿No? Que está por debajo Siempre De la canasta Básica Entonces Pobreza extrema Pero miren Es ingreso Pero no le preguntan Bueno Los ingresos Porque Yo voy a poner Este ejemplo Se me ocurre Una pregunta Se me ocurre Una pregunta Y estaría especulando Por ejemplo Cuando usted Señaló La curva De la inflación Bajando Y luego La curva Del salario Subiendo A mi se me ocurre Que también La inflación Este impacto Que dio Es que Recuerde que estábamos En un solo dígito ¿Verdad? Y dio un brinquito Ahí de Que hay que estudiar Que yo lo asocio Yo particularmente De una opinión personal Yo no lo puedo Involucrar a usted Pero yo lo asocio Con esta cercanía De elecciones Porque es imposible Que teniendo Una inflación Tan baja Los precios Suban Tan rápidamente Cuando no hay inflación Cuando la inflación Se mantiene Más o menos Baja Entonces Yo lo asocio Con Porque recordemos También Que la Fede Cámara Y Las empresas Privadas En este caso O las asociaciones De empresas privadas Que también estuvieron Involucradas En el golpe de Estado Podrían estar Manipulando Precios Para que la inflación Suba Es una idea mía Ese factor Siempre está presente Que es la especulación La especulación Ahora También hay que reconocer Mario Que hay Cuando estudiamos Porque yo todos los meses Recibo el informe Del Banco Central Y lo estudio al detalle Entonces Ha habido Por ejemplo Una disminución En la producción De hortalizas Hubo una disminución En la producción De azúcar ¿Por qué? Por problemas En algunos centrales He decidido expropiar El central Motatán ¿Por qué? Porque se le da un crédito A los empresarios No cumplen Con los trabajadores Y se paró el central Y eso afecta La producción de azúcar Entonces tenemos que importar Entonces Ha habido también Hay otro factor Que es importante Tomar en cuenta Y estamos estudiándolo Que es el dinero circulante El dinero circulante En la medida Que se incrementa Eso presiona La inflación Porque hay dinero En la calle Y entonces Los precios tienden Y se facilita La economía No está mal Así circulante En la calle No, no, no Es una economía Voyante La nuestra Voyante Ahora Es un pequeño repunte De inflación Pero estamos allí Estamos allí Digamos Haciéndole el diagnóstico Y ya poniendo En práctica medidas ¿Qué pasó? Vamos a ir a un corte Y ya regresamos Vamos Con un café Celebramos ¡Suscríbete al canal! Gobierno Bolivariano Gobierno Bolivariano Las acciones y obras Del gobierno bolivariano Del presidente Chávez Y Corpo Zulia Se reflejan En toda la región suliana Corpo Zulia Estimula la producción De este cultivo En el sur Del lago de Maracaibo Con la siembra De 360 nuevas hectáreas De las variedades Cacao Porcelana Guasare Y Mérida Beneficiando de manera directa A 36 pequeños productores Corpo Zulia Desarrollo Con visión humana Para los zulianos Gobierno Bolivariano Gobierno Bolivariano Ida presidencial 2006 Rompiendo el bloqueo Un paso para la integración La unión Y la solidaridad Se vislumbra en el horizonte De todos los angoleños Y los venezolanos Se firmaron acuerdos De cooperación E integración Para acortar distancias Y hacer de la solidaridad El mejor camino Para nuestra gente Rompiendo el bloqueo Con más de 20 acuerdos internacionales Seguimos rompiendo el bloqueo Porque Venezuela se respeta Gobierno Bolivariano En tiempos difíciles Venezuela se crece Y la ayuda de todo un pueblo Surge ante la adversidad Tome en cuenta Esta cuenta El Banco Industrial de Venezuela En todo momento Su más fero y mariano Gobierno Bolivariano No te dejes engañar Inscríbete en el registro electoral Y vota el 3 de diciembre La participación política Es un derecho constitucional Vamos gente de mi tierra Que llevas a cuesta Una gran decepción Vamos gente de mi tierra Luchemos, luchemos Por un mundo mejor Oye, no tienen a Florentino Está pidiendo el comandante A ver si tienen a Florentino arriba Florentino El coplero Florentino Por el ancho terraplén Caminos del desamparo Cabalga golpe de 6 Le salió el diablo Y él apalió al diablo Florentino Y viene una segunda Una segunda Florentino anda ya Suelto por toda la sabana Y el diablo Aquí está Este es el nuevo reto A ver el reto El diablo que se llama Rosita creo Sí, Rosita Rosita Entonces es la diablo Esa es la diablo No le hagas mucho caso Porque usted le saca Alberto Arbelo Pero aquí tiene Del serígrafo José Irme Romero Ah, ese es lo que tú me estabas comentando Cerígrafo José Irme Romero ¿De dónde es el Romero? No Venezolano, ¿no? Es venezolano, sí señor Tiene 42 serigrafías originales Es una colección del Esto es una maravilla Esto es hecho con plumilla Sí, sí Primero Mira, esto es Este es el campo de Boyacá Y aquí está La proclama de Bolívar ese día ¿No? Los soldados del ejército libertador Soldados Vosotros no erais 200 Cuando empezasteis Esta asombrosa campaña Ahora que sois muchos millares La América entera Es teatro demasiado pequeño Para vuestro valor Bien pronto la capital de Venezuela Os recibirá Por la tercera vez Y su tirano Ni aún se atreverá a esperarnos Soldados Millares de combates gloriosos Os dan derecho Para esperar Otros millares de triunfos Llevando en vuestros estandartes Por divisa Boyacá Qué maravilla Bueno, muchas gracias A este artista José Irme Romero Regalo invalorable Mira, la casa natal Habitación donde nació Bolívar Era para pintar esto Tú sabes que yo De los sueños Que uno ha tenido Soñé una vez con ser pintor Y estudié algo pintura Y me encanta la pintura Esto es una técnica maravillosa Porque esto es como una fotografía Esto parece una Y se toma Hasta el más mínimo detalle Casa donde se reunió El Congreso de Angostura Tú me dices que son Cuántas serigrafías Cuarenta y dos Una colección maravillosa Bueno, muchas gracias Debe estar viéndonos Seguramente el amigo José Irme Romero Pero tú me das por lo menos Un teléfono No se preocupe Que yo le envío Llamarlo A agradecerle Casa del Congreso de Angostura Y el Castillo San Felipe De Puerto Cabello Puerto Cabello Ah, este fue el castillo Que Bolívar perdió En 1812 Y cuando él le comunicó A Miranda La pérdida Tú sabes esa historia Muy bien Miranda lanzó En francés Aquella frase Venezuela está herida En el corazón Y Bolívar incluso Le mandó una carta A Miranda Diciéndole que Que él no es digno De comandar Ni un solo soldado Que perdió El castillo Y este oficial Aquí Bolívar lo dice Un oficial indigno Se ha apoderado Con los prisioneros Del castillo de San Felipe Y ese oficial De apellido Binoni 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 Bolívar Resulta que años después En 1814 Es capturado En combate Y alguien va Y le dice a Bolívar Mire general Ahí está Binoni Prisionero Y le dijo Fusilo de inmediato Y lo fusilaron de inmediato No quiso ni verlo De una vez Ni siquiera verlo Por traidor Muchas gracias Mario Muchas gracias Al autor de esta maravilla Bueno mira Yo invito a los venezolanos Venezolanas A que vayamos Pelando de una vez Por nuestro Florentino Porque Florentino anda suelto Como el diablo anda suelto Unos diablitos andan sueltos Por allí Pues viene Florentino Por el ancho terraplén Y exorciza De una vez No Florentino No come cuento Florentino no come cuento Eh Si señor Que maravilla Esto fue cuando el referendo Pero ahora viene En la batalla Miranda Florentino Florentino coronado Una pregunta comandante Hoy comienza Bueno ayer 12 Comenzó la jornada internacional En solidaridad Con los cinco héroes de Cuba Hubo hasta un acto A donde asistimos En la plaza Bolívar En solidaridad Con los cinco héroes de Cuba ¿Qué opinión tiene Con respecto a la El imperio El imperio Que no No reconoce Los derechos humanos Y respeta Bueno La libertad Atropella A los ciudadanos Nosotros nos sumamos Esa causa Y siempre lo hemos Hemos estado Tú sabes que aquí Estuvieron las madres Las esposas Los hijos Nosotros tuvimos la oportunidad De entrevistar A dos de las esposas Allá en Cuba Nos hemos reunido Con ellas Con ellos En el alo presidente En Sandino Con Fidel Estuvieron presentes En fin Nosotros estamos Con esa causa Es la causa Bueno por la libertad De 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 Los héroes de Cuba Ahora fíjate En contraste con eso Que Estados Unidos Estados Unidos Tiene secuestrados A cinco A cinco Héroes cubanos A cinco Bueno Cinco Patriotas cubanos Y a pesar de que Un juez Los absolvió Los absolvió No lo No lo No lo Ellos dicen que Ellos son el imperio Y no hay derecho No hay derecho Que valga Bueno El presidente De los Estados Unidos Acaba de reconocer Al fin Que si tienen Cárceles secretas Y que si Y que si torturan Pero la tortura De ellos es justificada Es una tortura Que si se justifica Y entonces ellos Se sienten con el derecho De secuestrar En cualquier parte del mundo Sin orden judicial Ni nada A cualquier persona Llevarla en vuelos Secretos de la CIA A cárceles Lúgubres Y secretas Donde no hay derecho A la defensa Donde los desaparece Ese es el imperio Ahora el imperio Está en decadencia Sin duda Ahora fíjate El imperio Y su inmoralidad Mientras mantienen Secuestrado A estos cinco héroes Cubanos Hoy Bueno Allá están protegiendo Y siempre lo protegieron Al terrorista más grande De este continente Posada Carriles Nosotros nos hemos cansado Bueno Nunca nos cansaremos Es una expresión Muy popular Pero hemos enviado Todas las pruebas Solicitando la extradición Entonces dicen allá Que no Que no hay prueba No hay prueba Se escapó de aquí Condenado Por la voladura Del avión cubano Del que se van a cumplir Dentro de poco 30 años Por cierto Entonces hoy Fíjate Magistrado Noticia de hoy Magistrado En Estados Unidos Falla A favor de libertad Para Posada Carriles Tanto han dado Que lo van a soltar Y lo van a liberar No Además lo tienen Con grandes facilidades Lo tienen Es protegido A este terrorista Y se han negado Bueno A extraditarlo A Venezuela O a Cuba O a cualquier país Debería ser a Venezuela Porque de aquí se escapó Como todo el mundo lo sabe El juez Norber Garney O Garney En un fallo De 23 páginas Dijo que Luis Posada Carriles Debe ser puesto en libertad Del centro de detención De migraciones En El Paso Donde se encuentra detenido Desde el año pasado Bueno Pero igual Allá en Estados Unidos Está viviendo Un grupo de terroristas Venezolanos Del 11 de abril Colocaron bombas En embajadas Mataron gente Y están protegidos allá Incluso yo sé Donde viven Militares De los que estuvieron allá En la autojuramentación Del tirano De Pedro El Breve O El Brevísimo Trabajan con la CIA En los Estados Unidos Son instructores En los Estados Unidos Y este es el país Que se da el tupé De decir Quienes son terroristas O sea Este es el gobierno Que se da el tupé De decir Quienes son terroristas Este Quien es el eje del mal Que no sé como No hemos entrado todavía Al eje del mal Pero estamos ahí No Nos tienen ya incluidos Ahora Y al mismo tiempo Fíjate Hoy Hoy me acaba de informar El jefe de la casa militar Esta tarde Que como tenemos que ir A Nueva York Porque estamos dando La batalla mundial Para ingresar Al consejo de seguridad De Naciones Unidas Cada día Más países Se van sumando A la candidatura venezolana Y Hoy me informan Que Le han negado La visa De entrada a Estados Unidos A todo mi equipo médico A todo mi equipo de seguridad Y al mismísimo jefe De la casa militar Le niegan la entrada A los Estados Unidos Y entonces Que hay que hacer Con la ONU Porque la ONU Hay que mudarla Habrá que ponerla Que aquí En No sé En Brasilia Yo lo dije una vez Habrá que poner esto En el sur del mundo ¿No? Porque es una falta de respeto Para los integrantes De la ONU Al mundo Al mundo entero Y entonces Naciones Unidas No tiene fuerza Propia Para poner las cosas En su lugar Entonces Todos sabemos Que hay Que hay Unas leyes internacionales Unos convenios internacionales Y ese es un país Que se da El tupé Como tú dices De irrespetar Y patear Bueno Los convenios internacionales Esto que a nosotros El año pasado también El año pasado No permitieron Que se bajaran Los médicos míos Son tres muchachos Las enfermeras No, no, no Entonces bueno Sin embargo ¿Qué es lo que ellos quieren? Que yo no vaya Pero yo voy a ir a Nueva York Y yo voy a dar mi discurso Y tú lo vas a oír Y el mundo lo va a oír Allá en Naciones Unidas Y les voy a cantar sus verdades Como siempre lo hago A nombre de los pueblos Dignos de la tierra Y la batalla Es dura Y va a ser dura Pero cada día Mario Sube la probabilidad De que Venezuela Gane la batalla Contra el imperio Para tener un puesto En el Consejo de Seguridad Nacional Ya sea casi seguro Bueno Falta un trecho Porque ellos tienen Mucha fuerza De expresión La Liga Árabe La Liga Árabe se pronunció La Liga Árabe Sí señor Casi todos los países africanos La Unión Africana Emitió también un pronunciamiento Casi todos los países africanos Caricom Completo Mercosur Bueno Rusia China Bielorrusia Bielorrusia Bueno Me imagino que deben estar anotando Nueva Guinea Nueva Guinea Salió por allí hoy Pronunciándose ya Deben estar anotando Una lista larga Ya de Eje del Mal Sí Se van anexando El Eje del Mal Sigue creciendo Sigue creciendo Una Pregunta Ya al final Y esto es curiosidad Y si vamos a entrar Política Nacional Esto es una curiosidad Que yo tengo Me van trayendo las llamadas Porque ya vamos a leer las llamadas Oye tú no pusiste Ningún video hoy No 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 Es que me interesaba Me interesaba Tener una entrevista Con usted Completa Me deben los videos de hoy No se preocupe A mí una de las cosas Que más me gusta de la hojilla Son los videos Sí Los videos Y la más picante Que tú le pones Al análisis A los videos Cómo disfrutamos Por ahí Por ahí Mire que iba a poner uno hoy Pero no Pero puedo ver Se lo dejo No 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 lo armé No lo armé En donde a un A un moderador De un programa Le dijeron bolsa ¿Sí? Sí señor Una llamada Una llamada telefónica Una llamada telefónica ¿No lo tienes ahí? No no lo tengo Mañana se lo pongo No te lo voy a dar Estaban dos moderadores Entrevistándose mutuamente Porque El día domingo Después del día sábado Que La poquita gente Que estuvo en la plaza Perdón En la avenida Oliver Muy poquita Casi no se veía Esto estaba Estaba todo arrinconado Para acá Cerca de la torre Este ¿Por qué se ríen? Entonces Bueno El hecho claro Es que estos dos señores Salieron a entrevistarse En ese programa Del domingo ¿Verdad? Que les sigue Yo no sé Pareciera que Que le gustara más A los presidentes Que hacer el programa Es una obsesión Una obsesión que tienen Una obsesión Bueno Y ambos estuvieron allí Conversando Y en eso Le entra una llamada Le dice Buenas tardes Señor Granielito ¿Cómo está usted? Cuando le dio Granielito Dije Ay caballero Y al final Le dice Usted Yo le he enviado Varias Este Notas Para Derecho a réplica Que usted no me ha contestado Usted es un mentiroso Y Al final le dice Me despido usted Camarada Granielito Y otro Bolsa más ¿Verdad? Esa es la despedida Eso mañana se lo tenemos Se lo vamos a poner Mañana Mañana voy a estar pendiente Aunque mañana me voy a Cuba Veré la grabación No, hoy, hoy, hoy No se preocupe Que se lo vamos a hacer Se lo dedicamos a usted Y al comandante Fidel Castro Lo voy a ver Vámonos dos para allá Una pregunta Ya ahora Que vamos a leer las llamadas Partido único A mí me parece una propuesta Muy interesante Se lo tira En la concentración Del sábado Tú sabes que hace tiempo Yo ando con esa idea Y en varias ocasiones La hemos discutido En reuniones políticas ¿No? Pero como nos estamos aproximando Mario A la nueva era Así la llamo yo La nueva era De la revolución Es decir Nosotros lo que hemos hecho Es dar los primeros pasos Del año 99 Al 2007 Son 8 años Sembrando bases Sembrando las bases Abriendo como Como el espacio El espacio Y construyendo las bases Sobre las cuales Ahora vamos a edificar La revolución Esta pena está comenzando Debe ser otro día Que era una bebita De 7 años Sí Una bebita de 7 años Que hay que cuidarla mucho Hay que quererla mucho Tiene muchos enemigos Por dentro Por fuera Amenazas De todo tipo Pero vamos adelante Yo tengo mucha fe En que nosotros Vamos a derrotar Todas nuestras adversidades Enemigos internos Externos Al imperialismo Ahora Como nos estamos aproximando A ese A ese horizonte Hace 7 años Estaba bueno Lo veíamos allá Un poco lejos Pero no Ya yo lo veo clarito Ya yo veo clarito El 2007 Pues el 2007 Y yo sí creo Que una de las Digamos Los giros políticos Los ajustes políticos Por utilizar esa palabra Que hay que hacer aquí Es unificar Y sobre todo Es que la tendencia Es perversa En mi criterio Siempre va a haber Un debate En criterio Siempre va a haber Un debate Claro Existan varios partidos Exista uno Siempre va a haber debate O sea La idea sería En este caso Construir Construir una sola Una sola línea Un solo Un solo aparato Partidista Bueno Que tome El socialismo Como ideología central La democracia revolucionaria Como acción práctica De todos los días Y sobre todo Mario Que se conecte Mucho más Con el país Con el país real Con el país real Y además Que sea Un motor esencial Uno de los tantos motores De la revolución Yo creo que es Absolutamente necesario Y estoy convocando Desde hace varios meses Di las instrucciones Para convocar El próximo año Un congreso Un gran congreso Ideológico Político De donde Salga un partido De donde aspiro Salga el partido único ¿Qué nombre le daremos? Ya lo veremos Es parte de la discusión Pero un partido Que sea una gran maquinaria Conectada con esa Gran masa popular Que el pueblo Se sienta Bueno Identificado Representado Cada día más Porque es una falla Que tenemos Es una falla Que tenemos Yo creo Por ejemplo Que todo es transitorio Es decir Las cosas se tienen Que ir transformando Uno no puede aferrarse A un Que es A una columna A una viga Inflexible A unas posiciones Inflexibles Nosotros fundamos El MBR 200 1982 Ahora Eso cumplió Una etapa Primero fue un movimiento Clandestino Celular Que comenzó siendo Muy pequeño Cuatro o cinco Compañeros Después en prisión Ya afloró El movimiento Y se convirtió En una avalancha Que no tenía forma Ni ideología clara Salimos de la cárcel Y entramos En otra etapa Lo orientamos Lo fuimos conformando Pero luego Ese MBR 200 Dio paso Al movimiento Quinta República ¿No? Ahora yo creo Que ya Con la victoria Del 3 de diciembre El movimiento Quinta República Creo que cumplió Su papel En esta etapa Y creo que PPT Que nació De la división De causa R Ha cumplido Una etapa También Creo Creo que Podemos Que nació De la De la desaparición Del MAS Bueno También cumplió Una etapa Igual El MEP Que es un partido Histórico El MEP Que yo simpatizaba Tribilín Simpatizaba Con el MEP Tribilín Ahí está Yo Fíjate que yo no recordaba Eso Viendo mi expediente De cadete Y la entrevista Que me hicieron El día de mi ingreso Ahí está escrito Pero mira Tiene usted Algún apodo Si Tribilín Usted Milita En algún partido Político Simpatizaba Con el MEP Pero como ya Tenía que firmar La declaración De apoliticismo Pero yo tenía Por dentro Ya Este bueno El espíritu Revolucionario Y presocialista Que se fue conformando Luego con los años Porque hay una cosa Interesante aquí Tenemos primero La conformación De las juntas comunales Que es la organización De las bases Es la construcción De las bases Desde las bases Construyéndose a sí mismo Con estas juntas comunales Yéndose hacia un partido único Estamos encontrándonos ya Con Con una acción Que se va concatenando Para la construcción De un partido único Claro Que represente también A las bases Que represente a todo el mundo Un partido Un partido Que incorpore A ese conjunto Cada día más grande De movimientos sociales Y organizaciones populares Y organizaciones populares Los consejos comunales Que tú estás mencionando Hoy hablaba yo Con el general García Carnero Ministro de participación popular Y de desarrollo social Y ya tenemos Bueno que Trece, quince mil consejos comunales Y bueno Y en verdad Es difícil Que uno pueda Apreciar en toda su magnitud El tremendo impacto moral Político, social De fraternidad De inclusión En los barrios En los campos Con los consejos comunales Cada día crecen más Los consejos comunales Cada día nacen Nuevas organizaciones Hoy estaba hablando Con las mujeres En el Banco de las Mujeres Su aniversario La red de usuarias Del Banco de las Mujeres Bueno son miles Por todo el país Y hoy les he dado Les he dado O les he pedido Un nuevo esfuerzo Hoy he asignado Un fondo especial De cien mil millones De bolívares Para que esas redes De mujeres Vayan conformando Los comités de mujeres En los barrios Para orientarse Hacia la mujer Pero problemas específicos Les he dicho Las niñas madres Que hay muchas Lamentablemente Las ancianas En situaciones difíciles Muchas veces Las trabajadoras sexuales Las desempleadas Mujeres solas Con cuatro y cinco muchachos Las madres del barrio Es una nueva misión Que se está fortaleciendo Pero en fin Todas esas organizaciones Que están naciendo Las cooperativas Eso tiene que incorporarse En ese gran partido Esa gran maquinaria Político, popular Democrática Revolucionaria Todo Bueno Que hay un pueblo Se está autoconstruyendo Está levantándose Tiene la esperanza Y quiere levantarse completo A conformar Lo que se le está dictando Un gran partido Que incorpore Ese pueblo Plenamente Y sobre todo Mario Que fortalezca La ideología Exacto Que con distintas corrientes Como tú lo has dicho Siempre va a existir Porque claro Ya están diciendo Y ese es el trabajo De la oposición Tratar de desfigurar Pero no lo van a lograr Han fracasado Y fracasarán No podrán Con la fuerza De la verdad Y bueno Y el esfuerzo Que hacemos todos nosotros Se trata de Respetando las distintas corrientes Los movimientos indígenas Los empresarios Incluso Hay movimientos empresariales Nacionalistas Que han dicho No le tenemos miedo Al socialismo Y que yo vengo de Vietnam Vietnam es la república Socialista de Vietnam Y yo me reuní allá Como con 200 empresarios De Vietnam Y lo mismo pasa con Siria Lo que pasa es que ahí El empresario Tiene otra visión Otra visión No es la visión De explotación Sino la visión De crecimiento Conjuntamente Con su obrero Y además Colocan el interés nacional Por delante No están arrodillados Al capitalismo internacional O a las transnacionales O a las transnacionales Del capitalismo O del imperialismo Ahora En China lo mismo China hay grandes empresas Y es un partido comunista Entonces El socialismo Como proyecto nacional Construir un socialismo Bueno Pero propio Creo yo Yo lo llamo Incluso cristiano Un socialismo Indoamericano Un socialismo Bueno Afrodescendiente Que se Se alimente Con las corrientes Del socialismo Africano Desde el Del siglo pasado Del siglo XX El socialismo Aborigen Como vivían Los caribes Como vivían Nuestros indígenas Los yanomamis Todavía viven Tu vas a las selvas De Guayana Tu vas a la Guajira Y ahí Perviven Las comunidades indígenas Muchas de ellas Viviendo En el modo socialista O allá en el Capanaparo Donde está el barranco Yopal Carabalí Donde están los cuiva Los yaruro Ellos viven en socialismo Ellos eligen Tienen su propia democracia Ellos eligen Sus capitanes Es decir Tienen sus propias leyes Tienen su propio territorio Que ahora se los estamos dando Con título De propiedad colectiva Sobre sus territorios En fin La ideología Un gran partido Que lanza el proyecto ideológico Un gran partido Que fortalezca Los liderazgos locales Los liderazgos Yo todavía Sigo viendo Por ejemplo Mario Esa es una de mis preocupaciones Fidel Castro Que es comunista Hace poco me dijo Bueno Y esto Quizás yo no debería decirlo así Porque Si creo que es una vulnerabilidad todavía Una revolución No puede depender de un hombre Porque si no No es revolución Fidel me dijo Fidel me dijo hace poco Cuando fui a visitarlo Yo le dije No te vas a morir todavía No No te vas a morir Tú tienes que llegar a 100 años Entonces me dijo Bueno De todos modos me dijo Yo me pudiera morir Y Cuba sigue su marcha El que no se puede morir Es tú Porque si tú te mueres Y eso lo dice un comunista Toda aquella discusión Del papel del individuo En la historia Carlos Marx Que decía Bueno El hombre Si hace la historia Pero hasta donde la historia Se lo permite En el marco Que la historia le permite Pero en fin Algo que a nosotros Nos hace mucha falta Es el potenciamiento De los liderazgos Más allá de los cargos Que seas gobernador O seas alcalde O no lo sea Los liderazgos Cuando a mi me llega Con mucha frecuencia Todavía Y eso me preocupa Una mujer Angustiada Corriendo por la mitad De un campo Arrastrándose A veces con un muchachito Aquí A cuestas Chávez Chávez Ayúdame Por allá en una montaña Por allá lejos En una sabana Entonces yo la agarro Y bueno Pero yo digo ¿Y dónde están Los liderazgos locales aquí? ¿Dónde está La organización comunitaria? El liderazgo popular Las mismas instituciones Que tienen que funcionar Las instituciones Que no atienden Ese problema Bueno yo me la llevo Y agarro Pero siempre miro ¿Y ustedes dónde están? ¿Por qué todavía existen Estos problemas? De gente que no es atendida De gente que anda Clamando Por la alcaldía Por la gobernación ¿Dónde están los liderazgos? Bueno El parlamentarismo de calle Que vaya Tome nota Busque y solucione Los problemas Yo tuve que crear En Miraflores Bueno El fondo Fundación Pueblo Soberano Y bueno Y esa fundación Ahí puse un muchachito Que es extraordinario Comandante Giral Y un grupo de civiles Y militares Gente joven Y bueno Y a veces los mando Hace poco se me ocurrió Aterrizar en el helicóptero Por allá En un caserío No sé si te conté eso Llegó el campesino Y me dijo Chávez te cambio ese bicho Por esta burra No yo Por una burra Tú vas a puntico A puntico Entonces Me quedé ahí como tres horas Hasta que ya me dijeron Tenemos que irnos Porque el sol se oculta Bueno Ahora Y ese pueblito Gracias a que llegamos allí Ya llegó allá a la fundación Bueno Y no tienen agua Potable La escuela da tristeza No tenían ni barrio adentro Y es ahí Cerquita de la marqueseña Solo que subiendo Donde está el Boconó En la vía Hacia Boconó Precisamente Por ahí va a pasar La carretera de Boconó A la marqueseña Es un pueblito muy bonito Es un paraíso Que se llama Quebrada Negra Unos morichales Y a este lado Está el gran embalse Del Boconó Del Masparro Y a este El gran embalse Del Boconó Y aquello es una gran meseta Y tú te paras hacia el sur Y ves la inmensa Sabana de Varina Y más allá Apure Y hacia arriba Las montañas Es el pie de monte pues Las mesetas del pie de monte ¿Pero qué? Bueno Unos pueblos que Oye La carretera no sirve para nada Un viejito de más de 100 años Trujillano En un catre ahí Desnutrido Yo pues andaba Un médico ahí Le dije Vamos a revisar a este señor Oye ¿Cuántos años tendrá? Más de 100 años Ahí A la buena de Dios pues Y aquel grupo De muchachitos Por todos lados corriendo Ya estamos allá Con un plan de vivienda La carretera Vamos hacia un pozo de agua Una planta de potabilización La energía eléctrica Que faltan como 10 kilómetros Para tirar la línea Pero así como ese todavía Hay muchos pueblitos en Venezuela Muchos pueblos Entonces se trata de eso Un partido que llegue Hasta Quebrada Negra Y que llegue con soluciones Que no haga falta Que llegue Chávez pues Porque Chávez soy uno solo Y como hago yo para Fidel Castro Yo con todo el respeto Yo sé que Hemos mejorado mucho Alcaldes Gobernadores Han mejorado mucho Mucho Pero nos falta un mundo De cosas Fidel Castro lo dijo Cuando vino aquella vez Porque él venía Conmigo en el carro Yo manejando Y entonces la gente Salía con los papelitos Y él Iba disfrutando mucho Leyéndome los papelitos Y se reía Mira aquí te piden agua Aquí te piden vivienda Aquí te piden una señora Que tiene cuatro hijos Aquí este que está desempleado Y él iba leyendo Y le ponía una notica Y iba Como mi secretario Ahí organizando los papelitos Entonces al final me dijo Tú no puedes ser Alcalde de toda Venezuela Y después lo dijo En la asamblea Claro De allá De aquel año En que vino Fidel En el 2000 A hoy Hemos avanzado un mundo Pero todavía falta mucho Y un partido El partido único Ayudará mucho En esa dirección Liderazgo Eficiencia La disciplina Partidista Que los debates Se den por dentro Que haya debate Y que seamos capaces De Constructivos Y no que salga De repente Un escándalo Porque alguien Se enfrentó al otro A cuchillo Que si eligieron Un alcalde Y entonces Hay otro Otro líder local Que de una vez Empieza a pedir Referéndum revocatorio Contra ese alcalde En fin A veces Y después le preguntan A los dos Que son chavistas Si Bueno y eso es lo que los une Yo por eso los llamo A que A que sigamos unidos Y es mi pregón Es unidad 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 bueno Yo recordaba Hace unos días Veámonos Veámonos En el espejo De la historia Bolívar Terminó Solo Y bueno Y a Sucre Lo mataron Y Santander Páez Córdoba Todos Algunos Contra Bolívar Y peleando Entre ellos mismos Y la patria Se vino abajo Eso No nos puede Ocurrir de nuevo Y no nos va a ocurrir Yo cada día veo Más solidez Más unidad Hoy vi a esas mujeres Bueno Fervorosas Y más allá De las fallas individuales De algunos liderazgos Está el pueblo Como Bolívar dijo Tengo razones De peso Para creer En la sabiduría popular Es el pueblo El dueño de todo esto Y el gran líder Es el pueblo Una Última pregunta Antes de leer Las llamadas ¿Cuánto ¿Cuánto fue la edad Que duró Su abuela Rosine? Mi abuela murió Ya te voy a decir Ella murió En el año 82 Tenía Menos de 70 años Ella murió joven ¿Y su abuelo? ¿Cuál de ellos? No, no Porque ahí me hablaban De uno de sus abuelos Uno de sus familiares Que murió Desde 90 O ciento y pico de años Mi tío abuelo Andrés Chávez Allá en Santa Rita Cerquita de Sabaneta Él era abuelo De Rosa Inés Andrés Chávez murió De 114 años Y todavía Tenía un yucal Y tuvo un hijo A los 105 años Está listo Estamos hablando ¿De qué? Ya oye Estamos hablando ¿De qué? ¿En 2021? ¿No? ¿Verdad? No sé Después Para la próxima entrevista Hablamos de Si es 2021 Más adelante Lo que Dios quiera Lo que Dios quiera Y el pueblo Es la voz de Dios Vamos a leer la llamada 2000 siempre 2000 siempre Está bien Bien Viene por acá Hay llamadas A esta hora Estará gente viéndonos Daniel Alejo Buenas noches presidente Mi papá tiene un problema legal Desde hace 8 años Con la Cante B Hablan de nacionalizarla Yo me lo llevo Yo le alerté a la Cante B Nosotros no hemos querido Hemos tenido paciencia Más bien Hemos tenido paciencia Ellos han anunciado ahí Que van a reconocer Pero estoy muy pendiente Pero agarren y se lo anuncian Por los momentos No terminan de Hemos nacionalizado Hemos expropiado O ya ordené La expropiación De Motatán Dice por acá Escarles De Neres Saluda presidente ¿Cómo es el proceso De una vivienda? Ya que mi mamá Ya trabaja en la escuela Diego de los Sal 23 de enero El subsidio no le cubre Vivimos alquilados Soy estudiante de la Bolivariana Nos gustaría ingresar Un tipo de crédito Presidente Lo amo Lo adoro Es Escarles No soy yo Si quieres Vamos a ir guardándole Todas las llamaditas Esto de la vivienda Déjame decirte Que antenoche Dentro del plan De seguir avanzando En la solución De este drama De la vivienda Porque es un drama Histórico Profundo Aprobé ¿Cuánto fue? A ver 100 mil millones De Bolívares Para los próximos meses De octubre Y noviembre Y diciembre Para el subsidio A la clase media Esto es para la clase media La clase media Venezolana Y este es un mensaje Para todos Para todos Nuestros compatriotas Vamos por esa clase media Una buena parte Está con nosotros Una buena parte De la clase media Es mentira Que la clase media Ahí está Gabriela Ramírez Que es representante En el comando de campaña De la clase media Diputada No Buena parte De la clase media Está clara Y está Quizá Estamos hablando De la eliminación De los créditos indexados Estamos hablando De la compra De vehículos nuevos Estamos hablando De la compra De apartamentos O sea Ayer daban Como noticia mala Como noticia mala Que había disminuido Al 5% El alquiler de viviendas Y resulta que Dentro de la noticia Aparece Sí pero subió Un 95% La compra de viviendas Y además El desempleo Que sigue Sigue cayendo Está por primera vez En un dígito En un dígito El desempleo La economía La recuperación Del crédito El crédito No tengo las cifras A la mano Pero los créditos De la banca privada Y la banca pública Han roto Los récords históricos Pero todos Todos Y a bajo interés Así Hace 8 años Los intereses Estaban a cuanto Mario Tú ibas a pedir Un crédito 60% Sí señor 70% Y a veces Te quitaban adelante Tenías que pagar Adelante los intereses Ahora Que interés Están a 15% 60% 60% con el crédito Indexado De una vez Con el crédito Mexicano Entonces la clase media Cada día Está más consciente De esto Que este es un proyecto Que también le pertenece A la clase media Nergin Girón Saludos de cabisma De la familia Girón Especialmente de la familia Girón Y palante Comandante Mila Fuenmayor Queremos pedirle una ayuda Para los ascensores Del Saladillo Torredé Hemos agotado Todos los recursos Y nada Ya tenemos Tres años En trámites Y nada Eso es Saladillo En Zulia ¿Será? Sí Saladillo Luis Herrera De Villa de Cura Estado de Aragua Un cordial saludo Al compañero Luis Herrera ¿Qué le arregla esto? Hablando de candidato Sí Hablando de candidato Yo imitaba a Luis Herrera Sí Yo lo imitaba Déjame recordar un poquito Entonces una vez imitándolo Me iban a arrestar Porque un oficial superior A mí me sorprendió Imitándolo Jugando softball Una vez En el dogado Estaba con un grupo oficial Dame una chicha Chico De la grandota No le eches tanto No le eches tanto hielito No le eches hielito Arranca Berrotarán Una vez estaba Estaba Luis Herrera Era los cinchi Presidente Yo estaba en El Palacio Blanco Y un día Estaba por un pasillo Y yo estaba por ahí Y los periodistas A uno le preguntan Presidente Herrera Presidente Herrera ¿Y usted por qué Tiene oficina en Miraflores? Porque leyeron una oficina Ah, era el año bicentenario Una cosa así era No recuerdo exactamente Lo cierto es que él tenía Una oficinita ahí Entonces dice Luis Herrera Bueno, chico Es mejor tener una oficinita en Miraflores Un metro cuadrado Que 10 mil hectáreas en el llano Yo prefiero una oficinita en Miraflores Lo que es el poder Lo que es perder el poder Vamos a hacer una cosa Voy a leer los nombres Los que vayan dirigidos a presidente El presidente se los lleva Luis Herrera Desde Villacura, Estado de Aragua Rafael Guevara El Viñedo, Estado de Aragua Andreina González De Prebo Perdón, de Mevo No, Mevo no Es Maracaibo Me pusieron esta C Como es aquí Se ha apreviado Ajá Este, tenemos a José Materano De Barrio 24 de Marzo Petare Alexander Blanco Magallanes de Catia Michelle Gutiérrez De Guarena Estado de Miranda Alfredo Marín De Maracaibo Franklin García Este no tiene Un abrazo revolucionario Al comandante Y a Mario del equipo ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Aquí dónde comienzan? Están despiertos Están despiertos Están despiertos Sonia Muñoz Francisca de Ramos Maracay Jesús Martínez Valles del Tuy María de Briseño En San Antonio de los Altos Eliaco Costa Plantea que hay clase media En San Antonio de los Altos Eliaco Costa Este No, tú sabes Fíjate ahora Perdóname que te interrumpa Oye, ese café con leche Que me dieron Está bien bueno Negrita No está la negra Mira mi negra Mili Otro café Y por acá Epa Entonces Ahora fíjate Con todos estos proyectos El metro A los teques Mario Y ahora El día que inauguremos El metro a los teques Vamos ese mismo día A colocar la primera piedra De la nueva línea Que va a llegar Hasta San Antonio de los Altos Pasando por los teques ¿No? Es decir Esas son obras Que favorecen a todos Y de manera particular A la clase media Ahora estamos Yo estoy empeñado ¿Sabes en qué? En construir Un nuevo piso El proyecto está allí Estamos evaluando Dos o tres cosas Que están pendientes Pero yo tengo ese empeño La autopista del Este Creo que una solución Es hacerle un segundo piso Solución Exacto Terrible tráfico Que ya no caben los carros Ahí pues Hacer un segundo piso O sea una segunda autopista Por arriba Había un proyecto viejo Pero pretendían cobrar ¿No? Que vamos a estar cobrando Es una vía pública Hacer como un peaje No, no Es un paso Ahora ¿Cuánto se va a invertir ahí? Bueno Varios millardos Pero es necesario Dentro Eso es parte de la misión Villanueva Y por cierto Que no te termine ¿Dónde está el Rapidito? Porque esta es una cosa Perdóname Mira Sistema Caracas Guarenas Guatire Vamos a hacer El metro A Guarenas Guatire Ahí está Para allá va ¡Con un ritmo! Ajá Claro Es que es necesario Ya tú no ves Las tremendas colas Que se arman ahí Y ahora que vamos A construir un conjunto De edificios Y viviendas Por ahí Pues con más razón ¿Y esto qué te parece? Mira Ay papá Mira acá Teleférico Los metro cable Pronto empezaremos A construir el primer Prototipo en San Agustín Claro Para ir a los cerros Arriba Sí señora Aquí está Esa es tecnología Europea Pero de la mejor del mundo Las estaciones del metro ¿No? Entonces el proyecto Es bueno Tú te bajas aquí Vas para allá arriba San Agustín En vez de tener que bajar La camionetica No sé cuántas horas Ya para subir Todo el viaje escalera La inseguridad Etcétera Va a subir directo Hasta un número de estaciones Y van a ser circuitos Por encima del cerro Pues ¿Eh? Y con Yo quiero hacer primero El prototipo Y luego extenderlo A Petare Por allá por el valle Hacia Catia Lomas de Urdaneta Etcétera Llegó el café Llegó el café Bueno perdón Que tú estabas leyendo Allí Gracias Ana Ontiveros Del Páramo La Laja De Táchira Jesús Cedeño De Acarigua Magaly García De Caracas La Candelaria Nefertí Mendoza Un saludo En el estado Táchira Rubio Ginés Reberón De Guatire Miranda Coromoto Rodríguez Barquisimeto Estado Lara Antonio José Solórzano El Onoto Caricuao Angelina Cuica De Estado Carabobo Mariara Gisnerida Piñango Del Coche Las Veredas Caracas Estefani Chacón Nos dice acá El sitio Estefani Estefani Si Ah Estefani Chacón Ah Nada Uy ¿Qué secreto Tienen ustedes? No, no ¿Qué secreto? Uy Ali Gonzalo Ali Gonzales De Cabisma De Estado Zulia Aliezer Liscano Municipio Arismende Estado Varina Aquí hay una invitación El sábado 16 de septiembre En el Paseo de las Madres Coro Estado Falcón Se invita a la comunidad A la inauguración De ocho casas De atención integral Habrá concierto De la juventud Entrega de becas Y apoyo financiero Luis Eduardo Reyes De Bucaramanga Colombia A nosotros nos han estado Escribiendo mucho De Colombia ¿Qué dicen ahí? Bucaramanga Colombia Apreciado Mario Silva Te saludo De Bucaramanga Ojo Son más que todo Mail Son correos Cuando nos llegan de Colombia Nos ha llegado Incluso de Londres Nos ha llegado De Estados Unidos Varios De Alemania Dice acá Bucaramanga Colombia Apreciado Mario Silva Te saludo De Bucaramanga Colombia Donde el BTV Claro La hojilla va por la web En Colombia Hay una parte Hay una parte en Colombia Que se ve Por la repetidora Dice aquí BTV y la hojilla Son muy apreciados Te felicito junto a tu tropa Pero tienen una página web Me dijiste Ustedes Si tenemos una No pero Se observa Por ejemplo En Europa Se observa Es por la página web De BTV Ah de BTV Exacto Yo la veía Yo la vi en la hojilla En Siria La vi en Malasia La vi en China Yo vi la hojilla Por todo eso vi la hojilla Por la página de BTV Sí señor Eran allá El mediodía Era 12 horas de diferencia Y está bien bueno Porque hay una Esta es una forma De llegar también al exterior O sea Llegarle al exterior Con el mensaje Con mensajes positivos Hay gente incluso Que ha escrito Desde Estados Unidos Diciendo Que Cómo hacemos Para expandir la señal De BTV Porque lo piden De BTV Telesur Que llegue a Estados Unidos Que cubra Recuerde que hace poco Inauguraron TV Venezuela Que es la reacción Pero Galopante Entonces hay mucha gente Que precisa De tener De conocer Lo que está pasando En el país Es la guerra mediática Sí señor Internacional Tú sabes que cuando Tengamos nuestro satélite propio Dios mediante Dentro de dos años Cuando aquí se habló De un satélite propio Y ahora estamos hablando Ya de poner aquí Una fábrica de satélites Pequeños Con China En dos años Debemos estar lanzando El satélite Simón Bolívar Y ese satélite Va a tener cobertura A casi todo el continente Incluso muerde Una parte de los Estados Unidos Especialmente la de abajo Que es la más importante Porque es donde están Donde están los latinos Claro Donde hay más Más incidencia de latinos Johnny Enrique Mariño Puerto Ayacucho Ricardo de la Cruz Colombia Moraima Moreno De Maracaibo Ivón Chinea De Santa Mónica Lilia Fuentes De Mérida Máximo Laras De Anzuategui Y Presidente Un saludo a mi mamá Daiva Encaricuado Este es Mediarrés Que le está pidiendo Que le mande un saludo A la mamá Eso Daiva Y nos está viendo Daiva Daiva Está clarita Daiva Encaricuado La señora madre De Mediarrés Davia dime una cosa ¿Cómo haces tú Para mantener a ese muchacho? ¿Cuánto? ¿Por qué te debe comer Lo que es el equivalente A lo que comencé? Se va el salario Se va el salario Completo ahí Bueno, no puedo hablar mucho Todavía mi respeto Y a toda la familia Cosas de la hojilla En la hojilla Vale todo La familia Cordero También le manda muchos Saludos Un abrazo A mi mamá Mi papá Mi hermano ¿De dónde? De Cordero De Cordero De Cordero Estaba Dati Bueno y esto va De Cordero Y esto va por todo el equipo La hojilla Dice comandante Mil gracias por habernos Hecho despertar y amar Este gran proceso revolucionario Que usted lidera Y que liderará por siempre Para nosotros el pueblo Usted siempre será Nuestro amado comandante Siga adelante Con este hermoso proceso revolucionario Equipo de la hojilla ¡Gracias! ¡Gracias! Mario Muchas gracias Yo de verdad que quiero Agradezco ese mensaje Y estas cuantas dos horas Que hemos pasado aquí Y se han ido como un servido Casi nos hicimos como a los presidentes Porque van más de dos horas Sí Casi un a los presidentes Ahora De verdad que yo tenía tiempo Con muchas ganas de venir Aquí a la hojilla Yo quiero hacerte un reconocimiento A ti y a todo el equipo de la hojilla Porque Bueno Ustedes han hecho un gran aporte Al periodismo Analítico Crítico Periodismo político Y además con humor Con humor Y eso le hacía falta Al pueblo venezolano Así que sigan adelante Soy un ¿Cómo se llama? Un Ojillo 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 Y bueno Y cargo también mi hojilla ¡Gracias! ¡Gracias! También mi hojilla Esto va número uno De la hojilla Ya sale mañana Bueno Sale ahora más tarde Aquí tiene uno El primero para el presidente Aquí está Este es el primer número Sí señor Este es el primer número La hojilla ¿Lo bautizamos con qué? ¡Agua! ¡Con agua! ¡Con agua! Vamos a bautizarlo Buena idea Mediarred Oye ¿Y dónde? El agua va a caer aquí Sí Aquí en el piso Bueno hermano Vamos a bautizar la hojilla impresa Con Allende Allende vive ¡Agua! Que tenga larga vida Que tenga larga vida Ok Llegamos al final Muchas gracias a todos Todo el equipo de BTV De ustedes allá en Cuba En Cuba desde mañana Estaremos en la cumbre De los no alineados Regresaremos Muy importante En este momento Sí señor En este momento De decadencia imperial Y de emergencia De ese mundo nuevo Polo y polar Hay que empujar En ofensiva ¿No? Luego estaremos aquí el domingo No habrá lo presidente el domingo Porque vamos a recibir al presidente Mamut Amadineyad Él estará con nosotros domingo Y lunes Cosas bien importantes Vamos a hacer Ustedes van a ver La fábrica de vehículos La fábrica de computadoras La fábrica de cementos Una empresa mixta Para explotar petróleo En la fábrica de lorinoco Una empresa mixta Para la petroquímica Bueno y pare usted de contar ¿No? Luego el martes Estaremos aquí El presidente se va el lunes Y el miércoles Estaremos saliendo A cumplir con nuestro papel El imperio no quiere Que estemos en Nueva York Pero nosotros Dios mediante Estaremos en Nueva York Diciendo nuestras verdades En la asamblea Naciones Unidas Estaremos allá dos días Regresaremos Y seguiremos ahora En esta batalla En esta batalla Miranda Yo les hago un llamado A todos No descansemos un día No descansemos un segundo La unión y el trabajo político Por todos lados Los batallones Las escuadras Los pelotones En esta gran batalla electoral El 3 de diciembre Vamos a pulverizar A la oposición Y a todos esos candidatos Esa candidatera Oligárquica Que anda suelta por ahí Florentino Apaleará de nuevo Al diablo ¡El diablo! Bueno Ahí tenemos a la gente Tenemos a la gente De la dirección ¡Epa! Ok Nos vamos pues Chao Hasta mañana Hasta ahora Hasta la noche Hasta ahora Gracias Bien Mi mi ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.